¿Se ha inicio la sesión? Le ofrezco la palabra al señor secretario. Ah, ya, gracias. Gracias, señor presidente. La cuenta de la sesión del día de hoy es la siguiente. Primero tenemos reemplazo el diputado señor Jorge Alessandri por don Cristian Lave. También se comunica que las comisiones unidas de constitución, legislación, justicia, reglamento, seguridad ciudadana encargada del estudio de votación informe del proyecto de ley que establece normas generales sobre uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública de las fuerzas armadas. La circunstancia que señala. El diputado Johannes Kaiser reemplazará en forma permanente al diputado señor Cristian Araya Lerdo de Tejada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos confirma la asistencia presencial de la señora Camila de la Maza, que es jefa de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia. Y el señor Nicolás del Fierro, abogado de la unidad de protección de derechos, legislación y justicia. Por su parte, el señor Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de defensa, confirma su asistencia en forma telemática en la sesión de hoy y solicita programar su intervención a partir de las 11 horas. La defensora de la niñez subrogante, señora Yanina Mondino, que es directora, además de la subrogancia, cierto, de la unidad de protección de derechos y representación judicial, confirma su asistencia en forma telemática en la sesión de hoy y de hecho ya está presente. Lo mismo el caso de la Corporación Humanas, quienes junto con agradecer la invitación, confirman la participación telemática, asiste en representación de la corporación, la socióloga señora Mariela Infante Erazo, también ya presente en pantalla. De los invitados, el señor Jorge Martínez agradece la invitación, comunica que se encuentra en el extranjero en unas actividades académicas y regresará el 4 de agosto, por lo cual es imposible asistir. El señor Isidro Solís, también convocado, abogado y es ministro de justicia, agradece la invitación. Se excusa de no poder asistir porque su hija, una de sus hijas, se defensa de tesis justamente en esta oportunidad de esta hora. Correo electrónico de la señora Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados, agradece la invitación cursada, sin embargo, tomando en consideración la materia legislativa, consideran que no pueden asistir. Sin prejuicio de estar disponible para futuras invitaciones, pero entiendo que no para esta materia, por lo que señaló. Correo electrónico del jefe de investigación de Atenalab, señor John Griffiths, quien se excusó de asistir por encontrarse en conferencias fuera de Santiago, también manifiesta su disposición para otra oportunidad. Mira, el señor Juan Francisco Gali, abogado, ex secretario del interior, confirma su participación telemática y por compromisos agendados con la autoridad solicita ser recibido a partir de las 12 horas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputada Aquiles, diputada Sánchez. Gracias, presidente. Saludo a todos mis compañeros del equipo de la Secretaría y, además, parlamentarios y, por supuesto, nuestros invitados. Señor presidente, por su intermedio, quizás al señor secretario, como en esta comisión somos y bajo su presidencia, en realidad, somos especialmente estrictos en el cumplimiento cabal del reglamento, letra por letra. Me gustaría entender mejor esta parte de la cuenta en que se ha anunciado el reemplazo del diputado Kaiser por el diputado Araya, en que hay una novedad para mí, por lo menos, en términos de que aparentemente a través de un escrito se pretende entregar titularidad a otro parlamentario. Porque a mí me creo recordar, y es una pregunta, todo esto es una pregunta, que los reemplazos deben producirse sesión tras sesión. Y que la única manera de que eso fuera distinto es que hubiera una titularidad que cambia de parte de un comité y que después podría volver a cambiar, digamos, en el sentido inverso. Entonces, no me queda clara la situación porque entendí de la lectura de la cuenta que aquí había como un reemplazo durante todo lo que dura esta tramitación y eso hasta aquí, que yo sepa, no existe. Lo que existe es o un reemplazo sesión por sesión, pero aquí no podemos poner diputados titulares, en definitiva, por tramitación de norma. ¿Se entiende? Entonces, es una pregunta con algunas afirmaciones de por medio para aclarar cuál es mi duda. Muchas gracias, diputada Giles. ¿Sobre el punto, diputado Sánchez? Sí, sobre el punto y otra cosa posterior también. Sobre el punto me parece bien interesante lo que dice la diputada Giles. Yo, como diputado relativamente nuevo, también desconozco eso porque en este caso no es solo que estemos tramitando un proyecto de ley en particular, sino que se ha conformado una comisión, entiendo que nueva, distinta de las anteriores de las cuales originamos nosotros, que es Constitución y Seguridad. Es una comisión en sí misma. Entonces, la duda que yo tendría y que me gustaría que el secretario pudiese aclararnos es cuál es la naturaleza en ese sentido de esta comisión respecto a si la integración de esta comisión depende, sabemos que depende originalmente de las comisiones de las cuales originamos, que es Seguridad y Constitución, pero sí en lo sucesivo, por ser esta una comisión en sí misma, puede un comité alterar en el fondo la conformación de manera permanente de uno de sus integrantes sin por ello alterar la conformación de la comisión originaria o matriz, podríamos decir en ese caso Seguridad, vendría siendo. Y también consultarle al secretario, se hizo lectura de varias comunicaciones porque hemos invitado a mucha gente, entonces entender bien quiénes fueron finalmente los que confirmaron hoy día, pude escuchar que lamentablemente el señor John Griffiths, a quien habíamos invitado, no podía asistir hoy día. Entiendo que hay una necesidad de avanzar con este proyecto de ley, pero ha sido mi impresión que nos ha faltado una opinión más interna de personal operativo de las Fuerzas Armadas, en retiro evidentemente, que pudiera ilustrarnos desde su experiencia, que son quienes tienen la experiencia práctica. Hemos podido recibir acá al ex almirante Cristian Naraya, que él es almirante de justicia, cuando no tiene esa experiencia operativa tiene la experiencia más jurídica. Yo creo que es importante y que nos falta en la comentación de este proyecto de ley poder contar con esas experiencias, ese conocimiento práctico, operativo de quienes han integrado y formado parte de las Fuerzas Armadas en esas funciones. Y sin duda el general de Ejército en retiro, el señor Griffiths, podría aportarnos bastante en esta discusión. Yo lo que le solicitaría, presidente, es que pudiéramos recibirlo en otra oportunidad. Y de nuevo, como había preguntado originalmente, que el secretario pudiese aclararnos finalmente quiénes van a asistir hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Al señor Griffiths lo hemos invitado en tres o más oportunidades, o cuatro oportunidades. Entonces vamos por una quinta, no hay ningún problema. Respecto, claro, a la característica y a la naturaleza de esta comisión, que son comisiones unidas, dos comisiones bases, no es una nueva en mi entender, sino que funciona en base a la fusión de ambas formas, una tramitación específica. Yo entendería que, claro, al no existir un reemplazo permanente en la base, mal podría reemplazarse de manera permanente en esta comisión, sin perjuicio de lo cual, señor secretario, su opinión para nosotros es muy importante. Gracias, señor presidente. En relación con la consulta, la primera consulta se refiere a la naturaleza del reemplazo del señor Heiser para los efectos de las comisiones unidas. Usted lo ha dicho bien, las comisiones unidas son dos comisiones independientes, no forman una distinta, de hecho están trabajando unidas exclusivamente con un propósito determinado y con expresa autorización de la Cámara de Diputados, porque las comisiones unidas las autorizan que funcionan de esa manera a la Cámara de Diputados con una suerte de excepción a la regla general, ¿no? Eso por un lado. Por lo tanto, cada comisión mantiene su esencia, su naturaleza, y por lo tanto es así. En cuanto a los reemplazos, efectivamente, el acuerdo con el artículo 18, inciso 3, dice, voy a leer, designados los miembros de las comisiones, podrá hacerse su reemplazo a propuesta del respectivo jefe de comité, dice, aquí hay que poner atención, solo con la autorización del secretario de la Cámara, si se tratara de un cambio permanente, o por el secretario de la comisión respectiva si tuviera el carácter transitorio, y hasta el instante mismo anterior a la realización de la sesión. En el caso del reemplazo del señor Heiser había llegado, antes ya no se había dado cuenta porque no habíamos celebrado sesión, hasta el día de hoy, y en el caso del señor Heiser, el reemplazo tiene naturaleza permanente, y como cumple con el reglamento, además, en el sentido de que este tipo de reemplazo, esa propuesta, ¿le voy a bajar un poquito? Porque, eso, ahí está. Esa propuesta del jefe de comité, y con la firma del secretario, de hecho, llega mediante un oficio, el oficio, el oficio, el oficio, mil cuatrocientos ochenta y cuatro, el diecinueve de junio de mil veintitrés, dice, tengo honra de comunicar a UCIA, que en las comisiones unidas de constitución, legislación, justicia, reglamento y seguridad ciudadana, encargada del estudio, votación e informe del proyecto de ley, etcétera, no viene todo de nuevo, y el diputado Johannes Kaiser, reemplazará en forma permanente al diputado Cristian Araya. Ese hizo, sin duda que aquí hubo, tiene que haber existido, por lo tanto, dos oficios, uno, relativo a la Comisión de Seguridad Ciudadana, propiamente tal, y otro, a la Comisión Nuestra. Lo que me invito a poner en vuestro conocimiento, y firma Miguel Landeros Perky, secretario general de la Cámara de Diputados. ¿Y qué más? Ahí también es la cosa. Y va dirigido el presidente de las comisiones unidas. Eso venía a nosotros en calidad de la Comisión Unida. Gracias, secretario. Había consideración de lo que plantea el reglamento, y de que la autorización nosotros la podemos entregar de esa manera. Le vamos a solicitar un análisis de ese oficio, por parte de la Secretaría General de la Cámara, porque, a entender de este presidente, lo que corresponde es un reemplazo eminentemente transitorio, porque no hay modificación de la base. Ahora, esto no altera en nada al desarrollo de la comisión, porque efectivamente se puede reiterar, pero el texto del reglamento es clarísimo, en orden a que, al ser una comisión unida, de hecho, a mayor abundamiento, a mí me corresponde presidir no por elección, sino porque el propio reglamento, establece que la comisión más antigua es la que preside. Sí. Presidente, si puedo agregar algo, debería, manteniendo la lógica, de que las comisiones unidas no forman una entidad diferente a las comisiones que, digamos, que las integran, también debería producir un reemplazo de la comisión base, en este caso. Presidente, disculpe que interrumpa, Patricio. Tiene la palabra la diputada Giles, Margarita, disculpe. Sí, presidente, bueno, efectivamente, entonces, estamos ante una situación que yo tengo un matiz con lo que usted acaba de plantear, yo creo que sí nos plantea un problema para esta comisión, en el sentido de que, a esta comisión, a mi entender, por los detalles que se han sostenido, el diputado Kaiser no está, a mi juicio, en condiciones de asistir de manera activa, puede asistir como un diputado cualquiera, pero no por reemplazo. ¿Por qué esto, presidente? Y me permite algunos segundos, porque realmente me parece de la mayor relevancia lo que está ocurriendo. Quiero recordar que la titularidad de cualquier comisión es una, es relevantísimo respecto de las atribuciones que tiene un parlamentario. más aún a mi juicio cuando se trata de una comisión como constitución y como seguridad, o sea, que son particularmente delicadas en el expertise que exigen de parte de sus titulares y en las características de esos diputados, ¿ya? Entonces, aquí nos encontramos, entiendo yo, con una situación en que o no sabemos o no existe un cambio en la titularidad de la comisión de base. Esto es, por lo tanto, antirreglamentario. No puede hacerse un reemplazo, no puede, es antirreglamentario, no es que no esté permitido, está abiertamente contra el reglamento que aceptemos, creo yo, un reemplazo que es en comisiones unidas, un reemplazo que es de titularidad porque es permanente y esa es la gravedad que tiene cuando en la comisión base no se ha producido o si se ha producido no lo sabemos que no tenemos el documento que debería acreditarlo. Por lo tanto, yo lo que le sugiero, presidente, es lo que usted ha sugerido pero con un matiz. A mí me parece que debe quedar claramente establecido que al menos en esta sesión no puede participar el diputado Kaiser como diputado integrante, ¿me entiende? Lo cual no va a tener ninguna gravedad porque entiendo que no hay votación hoy día, ¿ya? pero que eso tiene que quedar clarísimo y que tenemos que resolver ojalá antes del término de esta reunión si existe un cambio de titularidad en la comisión de seguridad porque si no de partida yo creo que tendríamos que modificar nuestra cuenta y tendríamos que claramente resolver aquí en este momento que no se acepta ese reemplazo porque está mal hecho. Mire, yo quiero para solucionar este tema dos cosas. Uno. Presidente, disculpe que interrumpa. Sí, Margarita. Sí, lo que pasa es que el documento que leyó Patricio contiene ambas instrucciones. Dice, tal cual como él lo leyó, que se tiene la honra comunicar a usted que en las comisiones unidas de constitución, legislación, justicia y reglamento y de seguridad ciudadana encargado del estudio y luego cuando dice a quien me ha dirigido dice al presidente de las comisiones unidas de constitución, legislación, justicia y reglamento y de seguridad ciudadana. Ya, mira, gracias Margarita. Como este es un tema de interpretación reglamentaria, me corresponde a mí, no hay perjuicio alguno porque no vamos a realizar ninguna votación. Yo entiendo que vamos a observar este oficio y se lo vamos a representar, yo se lo voy a representar como presidente de la comisión al secretario general, entendiendo que hay una contravención, una omisión involuntaria seguramente del reglamento, pero sí, como ha sido siempre la constante en la comisión de seguridad ciudadana que me ha correspondido presido, o sea, integrar y presido también de constitución, vamos a, con la anuencia de los miembros de la comisión, vamos a permitir el reemplazo por esta sesión del diputado Kaiser por el diputado Araya, por la unanimidad de los miembros, siempre se ha hecho así, siempre se ha permitido, sin perjuicio, que más no, como bien plantea la diputada Giles y hemos observado, no en el carácter permanente que vamos a observarlo al secretario general, ¿ok? Resuelto este tema, estamos todos de acuerdo entonces en aceptar el reemplazo por esta sesión del diputado Araya por el diputado Kaiser quien asiste. Sin más, vamos a dar inicio, disculpe, ¿había otra solicitud? Lo vamos a invitar nuevamente diputado Sánchez. ¿Sí? Que no lo escuchen en la cuenta y lo había solicitado ya hace algún tiempo, no sé qué pasó con la invitación al abogado señor Sergio Contreras, ¿se hizo esa invitación? ¿Le contestó? ¿No contestó? Sí, gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, la invitación al señor Contreras se realizó en el contexto de la sesión de la semana pasada que se suspendió. Se suspendió y no pudimos sesionar ese miércoles de la semana pasada. Con todo, él no había confirmado, había presentado sus excusas por un tema de agenda y quedaba a disposición de ser invitado nuevamente por la comisión. Y en esta sesión en particular, como ya estaban más o menos acordados los dispositores que iban a participar hoy, no se lo invitó, entonces quedó en la lista de pendientes. Vamos a registrar la invitación y hecho esos puntos, vamos entonces a dar inicio a esta sesión número 6 que tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley que establece reglas generales sobre el uso de las fuerzas para el personal de las fuerzas de seguridad pública y de las fuerzas armadas en las circunstancias que se señala, que es el boletín número 15805-07 que está calificado con urgencia simple. Vamos a iniciar las exposiciones por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos a la jefa de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia doña Camila de la Maza y a don Nicolás Fierro que también nos acompaña que es abogado de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia y que al asistir presencialmente le vamos a dar la prioridad para que expongan. Entonces dispone usted de 8 a 10 minutos para poder dar cuenta de sus observaciones de este proyecto. Tiene la palabra Camila. Muchas gracias señor presidente por su intermedio saludarlo a ustedes y a todos los parlamentarios y parlamentarias que integran esta comisión. Nosotros desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos hicimos llegar la minuta aprobada por el Consejo y por lo tanto me voy a referir a algunos puntos de relevancia de este proyecto que están todos reflejados en la minuta que hicimos llegar la semana anterior pero que se suspendió la sesión y la volvimos a enviar esta semana para efectos de que la pudieran tener a la vista. En primer lugar como instituto tenemos nos parece que la intención de regular por ley el uso de la fuerza representa un avance significativo dado que hoy día está solo en protocolo nos parece importante también recordar que estos protocolos fueron reservados hasta el año 2013 el instituto entre el 2010 y el 2013 hizo un amplio trabajo con carabineros de Chile para efectos que estos protocolos fueran de público conocimiento fueron difundidos por nuestra institución lo que además llevó acompañado la posibilidad de que el instituto pudiera hacerse parte en la revisión de detenciones en los recintos que en ese momento era un espacio gris como era la detención en buses policiales y esa fue una tarea del instituto que viene desde ese tiempo haciendo informando y haciendo recomendaciones en materia de función policial este proyecto en nuestra opinión se acerca a estándares internacionales en materia del uso de la fuerza y también a compromisos que el Estado de Chile adquirió en el contexto del caso Le Munt con Chile y las recomendaciones que la CIDH realiza en ese contexto y también las recomendaciones que se le entregaron a nuestro país en el contexto de la visita del loco del año 2020 además el proyecto de ley busca otorgar algún orden a una dispersión normativa en materia de uso de la fuerza que hoy día está en distintos cuerpos legales que están en circulares en protocolos y instrumentos normativos y eso desde luego entrega una claridad tanto a la ciudadanía como a quienes tienen que controlar el uso de la fuerza que nos parece muy valioso esta es una ley una ley de esta naturaleza permite entonces afinar ciertos criterios para que todo el mundo y todos los ciudadanos y ciudadanas tengan claridad de cómo operan las fuerzas de orden y seguridad con todo nos parece que es importante hacer algunas precisiones nos parece que algunas de las definiciones que entrega el proyecto son un tanto vagas o difusas por ejemplo define la definición que entrega de legítima defensa puede entrar a confundirse con la que está establecida en el código penal o por ejemplo define armas menos letales pero no define lo que es un arma letal y por lo tanto utiliza estos conceptos pero luego no los utiliza en el desarrollo del proyecto en relación a los principios creemos que sería recomendable incorporar el principio de precaución conforme al cual el Estado está obligado a planificar las operaciones de manera que reduzca al mínimo el riesgo de ellas y que tanto los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran a una fuerza potencialmente letal es decir la planificación de estas acciones permite en el fondo reducir esos riesgos y estas son recomendaciones que ha hecho el relator de Naciones Unidas a los Estados en el contexto sobre ejecuciones sumarias tanto la definición otorgada en el proyecto al principio de legalidad como al de necesidad por otra parte se señala que la fuerza debe ser utilizada para el cumplimiento de un objetivo legítimo y en ese sentido es importante recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente como para restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida es decir solo la protección de la vida y la integridad física ante una amenaza inminente puede ser un objetivo legítimo para el uso de dicha fuerza que es potencialmente letal y eso debiera ser precisado en la ley porque tiene que ver con prácticas que hemos conocido en el pasado y que tenemos la oportunidad de abordar en este contexto así también nos parece muy relevante que el principio de necesidad en su definición pudiera establecer que además del requisito que no exista otra alternativa racional que no sea el uso de la fuerza que ésta debe cesar cuando para lograr el objetivo quienes ejercen la fuerza causen daños mayores a que si no la hubieran ejercido ese es un estándar que recogen tanto el sistema universal como el sistema interamericano y que nos parece importante que estas normas dado que nos estamos dando el espacio de poder regularlos a nivel de ley que es completamente con claridad establecido en relación al principio de proporcionalidad además de la intensidad y la peligrosidad de la amenaza según lo que indican los estándares de derecho internacional se debe ponderar las condiciones del entorno y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica pues su despliegue de fuerza debe perseguir en todo momento reducir al mínimo los daños y lesiones que puedan causarse a cualquier persona y eso tiene que estar debidamente recogido en el texto así también señor presidente recomendamos eliminar la referencia a la idea de superioridad que está puesta en el principio de proporcionalidad porque ello puede conducir a interpretaciones más restrictivas del principio de proporcionalidad esto lo hacemos presente porque si este proyecto de ley dialoga con el con el ministerio de seguridad pública que establece establece una policía que tenga como objetivo la protección de las personas el principio de proporcionalidad tiene que quedar omnicomprensivo para efectos de su interpretación y al establecer esta regla de superioridad que establece el proyecto puede generar una interpretación mucho más restrictiva que a su vez no dialogaría con lo que pretende regular el ministerio de seguridad pública que también está en trámite en relación a la definición del principio de responsabilidad nos parece que un retroceso respecto de lo que está consignado en la circular 1832 del uso de la fuerza dado que señala que el uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley no sólo conlleva la responsabilidad individual por la acción sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar estas órdenes esto está consignado en la circular 1832 y no está recogido en el principio en el proyecto de ley y nos parece que eso no se condice con una práctica que las fuerzas de orden y seguridad ya han visibilizado como deseable nos preocupa que la obligación de dotar al personal del equimamiento adecuado para proteger su vida y su integridad física quede sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a la factibilidad de ejecución nos parece que es esta es decir sujetar la protección de la fuerza policial a que haya disponibilidad presupuestaria es un estándar muy bajo que si queremos que la policía tenga un entrenamiento y una práctica profesional del uso de la fuerza en función de los principios que el legislador quiere establecer la protección y el equipamiento del funcionario policial no puede estar sujeto a una regla tan restrictiva es una obligación por parte del Estado proveer a los funcionarios de las condiciones adecuadas para hacer bien su trabajo en conformidad a la ley en relación a los deberes el deber para nosotros base es disminuir el mínimo al mínimo los daños y las lesiones y por lo tanto nos parece que la expresión minimizar daños colaterales es compleja porque esa denominación más bien responde a conceptos del derecho humanitario en contexto de guerra y para efectos de seguridad pública nos parece que es un concepto que debiera de cambiarse porque no se ajusta con el objetivo que tienen estas reglas y esto ha sido una recomendación que el instituto ha hecho en su informe de función policial desde el 2019 en adelante sobre el deber de reportar ha observado que la manera en que carabineros informa semestralmente sobre el uso de la fuerza no incorpora variables que permitan calificar estas operaciones policiales dentro de una labor de control jerárquico en ese sentido si el contenido de este deber va a quedar entregado al reglamento el legislador a lo menos podría establecer mínimos para que este reporte sea útil en el numeral 5 del artículo 8 se hace mención a la fuerza potencialmente letal pero no la define en el artículo 2 y dado que estamos ocupando esta herramienta normativa nos parece que es importante precisar a qué vamos a hacer referencia cuando qué vamos a entender todos por potencialmente letal dado que además el artículo 2 define lo que es el armamento menos letal sugerimos sugerimos incorporar esta definición y nos llama la atención que se permita la utilización de la fuerza potencialmente letal para impedir la fuga en circunstancias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que no se acredita el requisito de absoluta necesidad cuando las personas no representan un peligro directo inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resulta la pérdida oportuna de captura como señalábamos antes el objetivo legítimo para el uso de la fuerza entendiendo que el Estado es quien monopoliza la fuerza no puede ser otro sino la protección de la vida y la integridad física cualquier otra finalidad no cumpliría con este estándar y nos parece importante hacerlo presente por último señor presidente para ir terminando sobre los reglamentos del uso de la fuerza queremos hacer presente que los manuales de operación de carabineros siguen siendo de carácter reservado y tanto en la comisión que durante el gobierno del presidente Viñera se armó para la reforma de carabineros como en lo que hemos seguido trabajando en ello la piedra de tope siempre termina siendo que el manual de operaciones de carabineros es de carácter reservado y por lo tanto algunas de esas materias debieran estar contenidas a lo menos en lo que dice relación con el reglamento para el control de manifestación y algunos otros procedimientos para efectos de que efectivamente podamos hacer un control real del uso de la fuerza sobre el reglamento de uso armamento así como consigna que a lo menos de establecer aquellos elementos prohibidos o restringidos de conformidad a los estándares internacionales sugerimos que quede expresamente consignado la prohibición de apuntar al rostro entendiendo de que tenemos un historial al respecto de protocolos que no se cumplieron en ese sentido y que es importante entender que el legítimo uso de la fuerza tiene un objetivo legítimo y este no puede ser la afectación de esa naturaleza por último señor presidente en el artículo 14 se refiere a personas en situación de vulnerabilidad y en ese concepto se integra a las mujeres y a las diversidades sexuales personas con capacidad y mayores pero el vocablo situación de vulnerabilidad es confuso más bien debiéramos señalar que se tratan de grupos de especial protección porque el ser parte de un grupo de especial protección no necesariamente los hace vulnerables sino que requieren una garantía reforzada de protección por parte del estado y esa denominación artículo 14 podría ser bastante confusa para este defecto muchas gracias presidente me quedo atento a sus preguntas muchas gracias Camila en representación del instituto nacional de derechos humanos y le ofrezco la palabra al diputado Sánchez muchas gracias presidente agradezco la exposición de la representante del INH y aquí parto diciendo que voy a hablar con total franqueza desde mi perspectiva creo que aquí el INH se me tuve la lengua el INH hace una vez más gala de la interpretación verdaderamente inhabilitante que tienen del uso de la fuerza por parte de carabineros de las fuerzas armadas y esto no es algo nuevo hemos visto ya antes las consecuencias de esta interpretación verdaderamente inhabilitante especialmente lo que ocurrió a fines del año 2019 con el uso destemplado que se hizo de querellas y persecuciones judiciales de uniformados he leído el informe completo que fue remitido por el INH hace unos días escuché también atentamente a su representante cuando habla de planificación previa cuando habla de una obligación de cesar en el uso de la fuerza cuando deje de ser indispensable que puede sonar en abstracto súper razonable yo lo único que veo es un desconocimiento total de lo que es la realidad cuando existe una situación de enfrentamiento donde carabineros y militares ven amenazada su vida y que se ha vuelto una cuestión francamente cotidiana y absolutamente condenable y yo creo que por eso el gran apoyo ciudadano que vemos hoy día a nuestros carabineros y nuestras fuerzas armadas porque la ciudadanía se ha ido dando cuenta de las dificultades que ellos enfrentan y de lo que pasa en un país cuando nuestras fuerzas armadas y carabineros no tienen las facultades bien concedidas por parte de la autoridad y lo que más me llama la atención que hablan de minimizar las lesiones de quienes cometen delitos y atacan deliberadamente no solo a uniformados sino que a todos los chilenos pero no hablan nada de cómo minimizamos las lesiones a nuestros uniformados y ahí yo quisiera dirigir la palabra o sea me gustaría de verdad saber qué propuesta tiene el INH respecto de si es relevante o no relevante para ellos minimizar las lesiones a nuestros uniformados y cómo se cautela eso en esta propuesta porque de nuevo lo único que he escuchado es un interés por velar con la mayor intensidad posible en que no existan lesiones o haya la menor cantidad de lesiones a quienes agreden deliberadamente a carabineros y quienes se encuentran cometiendo delitos pero eso entra en colisión directa y lo hemos visto en los últimos años con el resguardo a la seguridad de nuestros carabineros que muchos de ellos ni siquiera cuentan con los elementos de protección actualizados muchos de ellos están vencidos incluso los chalecos los cascos entonces de verdad me gustaría escuchar de parte del INH alguna propuesta en relación con los derechos humanos de nuestros carabineros y militares que también los tienen muchas gracias gracias diputado Sánchez le ofrezco la palabra al diputado Jaime Araya y luego al diputado Caiced muchas gracias presidente buenos días a todos y a todas tres preguntas bien precisas y concretas respecto de equipamiento de las policías la expositora señaló que el estándar fijado en la normativa que era en la medida de que hubiese disponibilidad presupuestaria ¿cuál es la consecuencia que no hubiese disponibilidad presupuestaria por lo tanto no hubiese equipamiento? o sea si no hay presupuesto no hay equipamiento ¿uno no podría exigirle a las fuerzas policiales someterse a este estándar de reglas de uso de la fuerza? esa parte quisiera que pudiese desarrollarlo un poco más y ser precisa en cuál es la consecuencia que eventualmente no se le pudiese dar el equipamiento necesario de las policías por falta de presupuesto un segundo tema referente al uso de la fuerza en la captura señaló en la exposición que las reglas de uso de fuerza más bien apuntaban a repeler el ataque y no estaban dirigidas a la captura del potencial agresor entonces quisiera entender bien cuál es el punto o sea reglas de uso de la fuerza solamente entendiendo que es un acto único la agresión y eventualmente si el agresor no haría el resultado perseguido que en el fondo es causar lesión o daño a las fuerzas policiales o de ordenes de seguridad incluso fuerzas armadas prestando servicios en materias policiales eventualmente ahí no habría que capturarlo o el tema de la persecución penal que de ahí se derive es un momento distinto y con otros métodos eso me gustaría entenderlo porque como bien dijo el diputado Sánchez estamos hablando de un momento único en mi entender o sea de todo punto de vista la agresión hacia las fuerzas policiales que cumplen un mandato legal y constitucional asimismo a las fuerzas armadas que participan eventualmente de estas labores de control de orden público yo entiendo que la agresión siempre es ilegítima entonces de ese punto de vista incluso podría configurarse la comisión de un delito ellos tendrían que inhibirse de la detención supuestamente porque igual yo creo que aplica la hipótesis de flagrancia entonces no logro entender esta distinción entre solo para repeler y no para capturar y lo tercero respecto a apuntar al rostro si bien es cierto uno lo podría entender en el contexto de lo que ocurrió durante el estallido social donde hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que perdieron ojos producto de esto está el caso muy dramático por ejemplo la senadora Fabiola Cantillay del psicólogo Gustavo Gatica son francamente violaciones de derechos humanos también es cierto que el tema del repeler un ataque ilegítimo por parte de las fuerzas policiales con afán efectivamente de matar por parte de un agente del estado precisamente porque la envergadura del ataque no le queda otra condicionante hay un protocolo que regule a qué partes del cuerpo se pueden disparar efectivamente para causar la muerte del agresor porque eso es una hipótesis real en algún minuto y lo hemos visto en distintas ocasiones en el último tiempo en que carabineros repeliendo un ataque ha disparado al cuerpo del agresor entonces quisiera saber si habría que tener una regulación respecto a qué partes del cuerpo se dispara o eso queda digamos al criterio de la gente del estado que repele un ataque no sé por ejemplo en el caso de la Ucranía en la Ucranía se utilizan armas largas precisamente para matar carabineros y en eso cuál sería la lógica de estructurar una suerte de protopolo para repeler esa agresión utilizando armas de fuego en que el agente público lo vuelva a consignar tiene la voluntad de defenderse causando la muerte de la agresión eso presidente muchas gracias diputado Oraya le ofrezco la palabra al diputado Benavente Gustavo no me lo había dado bien gracias presidente bueno la verdad que yo quedé bastante asombrado con la exposición del abogado del instituto nacional de derechos humanos cuando ella menciona que el principio de proporcionalidad contenido en este proyecto que nos propone el gobierno principio que yo no estoy de acuerdo yo a mi juicio las reglas de uso de la fuerza tienen que basarse básicamente en la racionalidad pero pero ella señala que es un retroceso cuando se señala que el agente del estado tiene que estar en una especie de superioridad sobre sobre las personas que estén en alguna situación de estar cometiendo un delito vulnerando el orden público la verdad es que a mí me gustaría saber si ella no se ha dado cuenta que lo único que ha avanzado en Chile es la delincuencia son las bandas organizadas el terrorismo en la araucanía y vienen a decirnos acá que esto significa un retroceso una posición del agente del estado sobre el delincuente la verdad es que yo no sé si si la realidad que estamos viviendo y que están viviendo los chilenos puede que sea un poco diferente a la que vive ella no lo sé y en tal sentido yo sí me gustaría preguntarle entonces qué opina ella respecto de las reglas del uso de la fuerza frente al avance que creo yo que estamos viviendo a lo mejor ella cree algo distinto puede ser frente al avance de las delincuencias las bandas organizadas el terrorismo en la araucanía si estas reglas debieran adecuarse un poco a ese supuesto avance llamémoslo de todas estas situaciones que tienen tan acongojado a la ciudadanía chilena y la segunda pregunta es qué opinión le merece a ella la actual ley que nos rige que es la ley Naim Retamal gracias presidente muchas gracias diputado Benavente tiene la palabra el diputado Kaiser disculpe Johannes usted primero ningún problema señor presidente mis consultas van en la siguiente dirección primero si el uso de la fuerza como lo describió la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos se utiliza solamente o debiese utilizarse fundamentalmente en defensa de la vida es decir qué sucede con el proyecto de protección de infraestructura crítica ok si no puedo utilizar fuerza potencialmente letal contra una persona que está amenazando infraestructura crítica y esa destrucción de infraestructura crítica causa después daños que pueden ser difícilmente calculables qué sucede qué hace entonces el oficial qué decisión toma porque la verdad es que nos están diciendo ahora o es lo que yo estoy entendiendo quizás mal entendiendo que solamente tienen prácticamente derecho a la defensa propia como cualquier civil en el sentido la verdad es que podemos también desarmar sacarle los uniformes y los mandamos como civiles y tendrían más derechos incluso que los uniformados porque los civiles no están sujetos a las reglas de uso de la fuerza segunda consulta al momento de utilizar la fuerza el oficial tendría que hacer un cálculo estamos hablando de un milisegundo tendría que hacer un cálculo respecto de si la utilización de la fuerza que va a hacer va a causar un daño mayor que el daño que pretende impedir eso es literalmente hacer política o sea no es política ficción es hacer ciencia ficción dentro de la cabeza del uniformado porque eso significa que él tiene que empezar a imaginarse qué es lo que podría haber pasado cosa que de todas maneras no va a producirse en el caso de que él utiliza la fuerza para impedirlo o sea es improbable en un juicio posteriormente eso porque es contrafáctico y cerrando un poco el tema un comentario toda aplicación de la fuerza es potencialmente letal hay aplicaciones de la fuerza que son más letales que otras pero toda aplicación de la fuerza puede ser potencialmente letal toda desde un combo pasando por un por un palo pasando por un taser todo puede ser potencialmente letal y en ese sentido efectivamente uno puede hablar de armas más letales menos letales pero no existen las armas estrictamente no letales ni el uso de la fuerza no letal y eso parece no estar absolutamente claro cerrando con lo siguiente esto lo que lo que hemos visto aquí también en la presentación del Instituto Nacional de Derecho Humano es que y es un punto de crítica que yo había hecho también antes que en este proyecto de ley se mezcla la regla de uso de las fuerzas policiales con las militares las funciones de las reglas de uso de las fuerzas militares tienen son distintas que aquellas estrictamente policiales si usted como dijo el señor presidente o como dijo el colega Araya está encargado de desactivar células de combate terrorista va a actuar de manera distinta que si quiere detener a un comerciante ilegal por razones obvias entonces yo creo que aquí hay una confusión en el Instituto Nacional de Derecho Humano efectivamente en la propia ley que estamos proponiendo y en ese sentido no va a dejar con la certeza jurídica que corresponde a todos los elementos implicados muchas gracias muchas gracias diputado Kaiser le ofrezco la palabra al diputado Joanet y luego a la diputada Pamela Giles gracias presidente lo primero es que me quedó una duda de un comentario que hizo la representante del Instituto de Derecho Humano que pareciera muy válida en el sentido de que efectivamente la regla usa la fuerza y en general el Estado está para defender a las personas sí eso está claro pero justamente en ese mismo contexto la regla usa la fuerza respecto a los delincuentes distintos y por tanto ahí lo que se prioriza justamente es la defensa de los ciudadanos versus justamente a la amenaza que se le hacen respecto de la incivilidad de la ilegalidad eso es lo primero el gobierno y el Estado nuestro tiene que ponerse a la altura respecto de las reglas de usar en el sentido de que como se ha señalado acá desde el palo a la pistola o a la escopeta no puede pasar no puede no puede ser directo yo diría efectivamente lo hemos discutido la Comisión de Seguridad Ciudadana el tema de las taser que si viene un tema a tratar en este con respecto a lo que ha planteado la representante del Instituto de Derecho Diputado disculpe le represento no puede hacer uso de la palabra conduciendo no si no voy manejando porque me voy manejando acabo de parar si se detiene no hay ningún problema si no vamos a remitir más antecedentes a la CONACER Andrés ahora que está estacionado Andrés ahora no se escucha Andrés estoy en eso estoy en eso ahí estoy estacionando espérese un poquito estoy estacionado un segundito por favor si si quiere denle la palabra a la Diputada Giles mientras yo la retomo si le parece no hay ningún problema Diputada Giles gracias gracias Presidente gracias Diputado Yonet por su caballerosidad siempre a mi me parece que justamente porque todas las armas son letales las sociedades le entregan el uso de la fuerza exclusivo a fuerzas armadas especializadas justamente en manejar de una manera en que no sea letal que no atente contra la vida que es un derecho el principal derecho humano garantizado universalmente cuando se habla tan seguido de avances civilizatorios me parece que deberíamos tener probablemente internalizado ese concepto todos acá de lo que se trata justamente lo que estamos debatiendo es de cómo el uso de esa fuerza la convertimos en algo que no atente contra la vida humana incluida todas las vidas humanas que tienen el mismo valor las de delincuentes las de maleantes las de quienes se cree que son maleantes que no han sido comprobados por un tribunal también etcétera a mi me parece más que razonablemente adecuada la intervención que han hecho de parte del Instituto de Derecho Humano y yo le agradezco particularmente porque a mí me ha resuelto una cantidad de dudas que creo que tenemos en esta discusión y que son de fondo además me parece curiosamente muy práctica muy concreta la intervención que se ha hecho se propone por ejemplo que no se hable de personas vulnerables que es efectivamente un problema sino que hay grupos especiales de protección cuando nos referimos a niños a grupos que necesitan una protección especial por parte de quienes por parte de quienes ejercen la fuerza porque aquí pareciera haber como una especie de a ratos una especie de fruición con potenciar la letalidad en circunstancias que yo entiendo que estamos justamente en lo contrario luego me parece importantísima la propuesta de clarificar dejar del todo nítido en esta en esta legislación el que no se dispare al rostro lo cual efectivamente no está contemplado y me parece que es fundamental o sea casi me parece escandaloso que no estuviera y luego cuando se habla de apuntar al rostro justamente que al definir que se usen armas no letales o con una letalidad letalidad menor es evidente que hay una carencia en la necesidad de definir qué son las armas letales a los que nos hemos referido y a lo que está referido el conjunto de esta legislación y por lo tanto a mí me parece que lo que nos hacen son primero nos presentan un soporte técnico ya me parece curioso que haya diputados que le pidan a quien representan el Instituto de Derecho de Humanos que haga una evaluación política de los acontecimientos en fin yo no los no los convocaría la verdad quiero decirlo con mucha honestidad no me interesa cuál sea la opinión política de para estos efectos al menos digamos sino que me interesa justamente el soporte técnico que creo nos han dado y que yo creo que hay que convertir en indicación por lo menos eso es lo que yo me dispongo a hacer presidente cuando quieras muchas gracias diputada Giles diputado ahora que está de vida y correctamente estacionado muchas gracias presidente oiga no si es lo último lo que señalaba es que y lo hemos conversado es que justamente desde desde la pistola o sea perdón desde el palo a la pistola de escopeta no puede ser que que no hay intermediario hoy día hay intermediario las taser tan famosas que se compraron 30 hace como 3-4 años atrás que nunca se ocuparon y que quedaron ya en desuso esa por una serie de motivos por el color pero que en el fondo para poder justamente utilizar bien esta ley el día de mañana tenemos que tener un instrumento como ese justamente porque este instrumento tiene una capacidad de poder actuar de 7 metros y eso es bastante importante porque hay efectivamente el oficial o el funcionario o policial o militar tendrá la capacidad de reaccionar eso por una parte es 1,7 segundos justamente más o menos lo que demora un oficial en sacar el arma según leía justamente a propósito de las taser pero yo quisiera plantearle al gobierno que este es un tema que además lo conversamos con carabineros donde el gobierno tiene que invertir para que efectivamente tanto nuestro policía de investigación y carabineros la gendarmería nuestra gendarmería pero también nuestras fuerzas armadas tengan esta herramienta porque es fundamental si se te acerca una persona tú tienes si se te acerca una persona tú tienes la posibilidad de reaccionar con este instrumento simplemente quería dejar eso porque creo que es importante también señalar gracias presidente muchas gracias diputado Jovanet le voy a ofrecer la palabra ahora al instituto para que dé cuenta de las observaciones presidente diputado Araya solo brevemente para efectos de la respuesta respecto y por su intermedio lo que dijo la diputada Giles de que ella entendía que esto era restringir las capacidades o sea las potencialidades del uso de la fuerza yo tengo una perspectiva distinta yo creo que lo que este proyecto busca es regular pero en un sentido de ampliar las hipótesis donde los agentes públicos pueden hacer uso de fuerza eventualmente letal cuando están cumpliendo labores de policía yo creo que ahí tenemos una diferencia desde la perspectiva que uno mira el tema solamente porque lo tenga presente la expositora cuando pueda responder muchas gracias diputado Araya claramente existe consenso en regular las normas sobre uso de la fuerza con rango legal no hay que olvidar que también existe una regulación reglamentaria es difícil generar niveles de abstracción tales que esta norma se ponga en todos y cada uno su evento sin embargo también me preocupa por cómo queda esta norma en función de los niveles de decisión que tiene que tomar en segundos un agente policial en orden a ponderar debidamente cada una de las observaciones muchas veces uno entendería que cuando está en riesgo su vida o siente que está en riesgo su vida o potencialmente su vida tiene que actuar entonces ahí distinguir o diferir distintos escenarios es sumamente complejo y claramente podría ser perjudicial al momento que se llega a una instancia judicial por un eventual abuso entonces ese tema me parece complejo y el segundo el nivel de equipamiento uno siempre tiende a referirse a elementos de protección personal bien se señaló aquí cascos chalecos vencidos pero también en otros tipos de elementos o equipamientos por ejemplo autos blindados al ingresar a un sector complejo entonces mucho cuidado en mi opinión que justamente se puede afectar y esas fueron las preguntas que se hizo en un principio en qué condición o qué consecuencia jurídica tenga la calificación eventual de ese equipamiento nos pasó por ejemplo la discusión sobre el uso de registro audiovisual para todos los funcionarios policiales qué sucede en el caso en que no se utilice que falle cuál es el estándar si ese estándar está fijado en norma en la ley sin perjuicio de que existe una cláusula que habilite aunque no no esté encendida funcionando puede ser muy complejo porque independiente del caso concreto fija un estándar específico y ese estándar es muy complejo cuál es el elemento de protección personal ideal cuáles son los elementos que tienen los vehículos hace poco estaba aniversario del fallecimiento de este carabinero en la ruta en el sur donde un vehículo no tenía ningún tipo de blindaje ni protección y recibió una bala entonces son temas muy complejos que hay que definir y ojalá que nos puedan ayudar a descubrir sobre eso le ofrezco la palabra Camila la Lorena pero ahora bajó la mano ahí levantó la mano diputada Fríez está sin audio diputada gracias presidente quiero primero agradecer la presentación que hace el Instituto Nacional de Derecho Humano que recoge por lo menos desde mi punto de vista algunas dudas que yo tengo respecto del proyecto lo primero es también tratar de de evitar esta como una especie de de polarización entre quienes quieren restringir el actuar de carabineros y quienes quieren ampliar el actuar de carabineros la verdad o de las policías en este caso y las fuerzas armadas que creo que es un punto distinto respecto de las de las policías sí quisiera relevar que de lo que se trata es de que las policías actúen con certeza y seguridad dentro de un campo que es un campo intenso en la medida que tienen la posibilidad de usar arma letal y armas menos letales en general las reglas de uso de la fuerza que provienen además del mundo de derechos humanos y que justamente para evitar eventuales abusos policiales no buscan restringir lo que buscan es darle certeza y en ese sentido me parece que los aportes que han dado desde el instituto son válidos quiero señalar también que me parece que hay un conjunto de preguntas que no están en la ley y que no van a poder estar en la ley porque esto como usted dice presidente tiene distintos niveles quizás a este nivel podemos insinuar hasta o establecer qué tipo de reglamentos debieran darse pero la intensidad y la gradual la intensidad en términos del arma utilizar y la gradualidad que esto debe tener eso sí tiene que quedar en la ley si tienen equipamiento o no tienen equipamiento las reglas de uso de la fuerza parten del supuesto de que el estado tiene que brindar todos los elementos necesarios a las policías para actuar en los diferentes contextos porque no es lo mismo ir a desalojar un campamento que por ejemplo hacer un control en una manifestación o hacerlo respecto de una fuga de personas en todos esos casos tendrán que haber reglamentos y protocolos y las armas que usen o el equipamiento que use la policía dependerá de cada una de esas situaciones porque no se va a ir seguramente con perdón que no sepa no sepa mucho de armas pero lo voy a extrapolar uno no va a ir con un bazooka a una manifestación por lo tanto me parece que hay que restringir y creo que eso es lo que hace el instituto creo que lo de las armas de no disparar a la cara es un elemento que tiene que estar en un reglamento en un protocolo no necesariamente la ley pero si tiene que estar producto de la historia que hemos tenido en relación a los abusos policiales que ahora no me van a decir que no existen han existido existen y existirán y eso no quiere decir que estoy atacando a las fuerzas policiales sino que lo que se requiere es que sean las menos posibles y para eso las reglas de uso de las fuerzas gracias presidente muchas gracias diputado fríes perdón yo quiero reafirmar eso porque una de las cosas que yo he propuesto y también esperamos indicar y que el gobierno tenga en consideración es distinguir claramente las reglas de uso de las fuerzas que dice relación con control de orden público con manifestaciones sociales y otro título otro capítulo muy distinto en lo que dice relación con la persecución criminal yo creo que hay una clara distinción en la forma de abordarlo en los considerandos para poder actuar y que claramente desde el punto de vista de la policía y de los eventuales y posibles afectados también es muy distinto es muy distinto quien comete un hecho que reviste caracteres de delito aquel que está participando de una manifestación en uso de las garantías constitucionales que le conceda a todas las ciudadanas y ciudadanos la ley le doy la palabra al instituto para que se haga cargo de un par de observaciones todavía una última observación antes que le dé la palabra al instituto si es muy breve johannes ningún problema diputado kaiser muchas gracias señor presidente tiene que ver con lo siguiente cuando se habla de las armas de carabineros se habla de la opción de utilizar armas más letales menos letales protocolos etcétera pero aquí nosotros estamos viendo algo más aquí estamos viendo la regla de uso de las fuerzas armadas empleadas en orden público y la situación es que como decía la colega Frie usted no llevará una bazooka a una manifestación pero qué pasa cuando viene una manifestación a una bazooka y usted tiene solamente una bazooka ese es un problema que no es menor sobre todo con el tema de infraestructura crítica con el tema del terrorismo en el sur usted al final utiliza los medios que tiene a disposición las fuerzas armadas normalmente no tienen todos los medios de escalación a disposición primero y segundo normalmente no los necesitan entonces es un tema que hay que considerar las reglas de uso de las fuerzas por las fuerzas armadas empleadas por ejemplo en infraestructura crítica son otras que las que están tienen que ser determinadas para carabineros en control de manifestaciones y a su vez son otras que aquellas para las fuerzas armadas en no sé la protección de carretera son otras las reglas de uso de las fuerzas no son generales para todos todo el tiempo si ese es uno de los problemas que yo veo en este proyecto de ley que trata de generalizar una aproximación con lo cual hace muy complejo el enfrentar situaciones específicas muchas gracias muchas gracias diputado ahora sí Camila si fuera tan amable muchas gracias señor presidente por su intermedio voy a tratar de responder todas las preguntas que tienen que ver con los áreas en las que he expuesto sobre la voy a excusarme de inmediato sobre la opinión mi opinión sobre la ley Nain Retamal porque en esta calidad vengo como representante del Instituto Nacional de Derecho Humano y ese pronunciamiento aún no lo ha hecho el Consejo y por lo tanto dado mi representación institucional voy a excusarme de responder esa pregunta porque yo aquí no vengo en mi nombre propio sino en la representación de una institución del Estado qué bueno que volvió diputada por su intermedio presidente le quiero decir que nosotros no estamos preocupados porque para que esto funcione el Estado tiene que proteger a la fuerza policial para el uso de su trabajo y lo dije durante la exposición que nos preocupaba que la obligación de dotar al personal del equipamiento adecuado quedara sujeto a la sola disponibilidad presupuestaria el estándar no puede ser eso porque es insuficiente si la policía para poder cumplir con su tarea en conformidad a la ley como decía la diputada Fría en su intervención por su intermedio presidente parte del supuesto de que debe de proveer el equipamiento adecuado pero también la capacitación para el personal policial hoy día tenemos un problema no menor respecto de que el personal que está haciendo función en la calle no tiene tiempo por ejemplo para tener sus cursos de tiro al día porque está tan sobrepasado de trabajo que no logra cumplir con eso y ese es un punto base para poder cumplir de manera adecuada con la función policial en ese sentido según lo que lo que señalaba el diputado señor presidente cuando lo que todo lo que tiene que evaluar el funcionario policial al hacer uso de la fuerza bueno porque no le estamos el estándar que le estamos exigiendo a la fuerza policial no es el mismo que le exigiríamos a cualquier ciudadano en la calle frente a una amenaza frente a su vida el funcionario policial tiene que tener la capacitación porque es un profesional del estado para el ejercicio de la fuerza porque el estado monopoliza el ejercicio de la fuerza y por lo tanto los agentes del estado que le ejercen no son cualquier ciudadano que salió en defensa de los bienes públicos son personal que recibe la capacitación y tiene que recibir la capacitación adecuada para que esta función se pueda cumplir por lo tanto someter la exigencia a la disponibilidad presupuestaria nos parece que es un error porque pone en riesgo a un personal policial al que le estamos estableciendo reglas y de ahí quería decir señalar que el primer paso para salvaguardar la vida del funcionario policial y de los ciudadanos y ciudadanas es establecer un marco jurídico claro donde se ejerce la fuerza por lo tanto quiero ser muy clara y categórica que el instituto no está señalando restringir el uso de la fuerza sino regular el uso de la fuerza que sean reglas claras y conocidas por todos y todas y por supuesto para el funcionario policial es una certeza saber en qué marco está ejerciendo la fuerza porque esa es una protección para el personal policial en ese sentido también quisiera aclarar que cuando nos referimos a que no se puede utilizar el uso de la fuerza resultara la para la fuga digamos no estamos diciendo que cualquier fuerza estamos diciendo que la fuerza potencialmente letal o sea lo que estamos diciendo para ponerlo en caso muy concreto no le puedo disparar en la cabeza a una persona que está eventualmente escapando de un control policial cuando mi vida no está en riesgo porque va escapando y eso me va a significar en el fondo quizás no capturarlo pero mi vida no está en riesgo no puedo apuntarle en la cabeza a eso va el estándar a la fuerza potencialmente letal el protocolo actual de carabineros por ejemplo para efectos de fuga lo que indica es que debe disparar en ruedas si es que es vehículo motorizado o de la cintura hacia los pies porque lo que importa es la inmovilización entonces lo que estamos refiriendo y lo que refieren los estándares internacionales en particular lo que dice relación con la corte interamericana es que la fuerza potencialmente letal debe tener un objetivo legítimo que es la vida o la integridad física y no debe utilizarse para efectos de casos de fuga por lo tanto no es cualquier fuerza sino la potencialmente letal cuando referimos que había un retroceso no era respecto del principio de proporcionalidad como señalaba el diputado Benavente por su intermedio presidente sino lo que representaba un retroceso respecto a la responsabilidad del mando este proyecto de ley excluye una responsabilidad de mando que ya está contemplada en la circular 1832 sobre el uso de la fuerza a eso nos referíamos con un retroceso no con la proporcionalidad cuando referimos la proporcionalidad establecíamos que cuando el numeral tercero del artículo 2 señala que el tipo y nivel de fuerza empleada deben en todo caso asegurar la superioridad del personal ese podría ser un estándar restrictivo a eso nos referíamos con la superioridad para efectos de que el principio realmente sirva para la interpretación porque como muchos de ustedes han señalado señor presidente y están en lo correcto muchos de estas materias las vamos a tener que interpretar y para eso son los principios son orientadores de cómo se va a aplicar la política pública por último señalar dos cosas señor presidente cuando cuando el diputado Kaiser señala que estos van a ocupar van a se refieren a las fuerzas armadas claro a las fuerzas armadas cumpliendo funciones de orden público y las fuerzas armadas cumpliendo funciones de orden público deben asustarse a las normas de orden público y es el estado quien debe de proveerles de los instrumentos necesarios para que ello sea posible por lo tanto si solo tienen metralletas y bazookas si tienen que cumplir funciones de orden público tendremos que proveerlos de los implementos necesarios y por eso insistimos en que la disponibilidad presupuestaria no es un buen estándar para cumplir con ese cometido y finalmente para hablar a propósito de lo que usted señalaba señor presidente sobre los tipos distintos de que tenemos que regular no es lo mismo ir a enfrentar el crimen organizado que una manifestación pacífica es importante que el legislador regule las materias relativas al ejercicio del derecho a reunión pacífica que está consagrado en nuestro orden constitucional pero no hay una ley que lo regule sino que se remite a un a otro instrumento a un decreto que no tiene esa jerarquía y que por lo tanto nos abre una serie de dificultades respecto de las obligaciones que la fuerza policial tiene para el resguardo del derecho a manifestación pacífica que no tiene que ver cuando esto va asociado a delitos donde tienen que cumplir y estas reglas son para eso muchas gracias señor presidente nos quedamos a disposición de la comisión en hoy y en el resto del proceso de este proyecto para poder aportar desde la perspectiva muchas gracias camila tenía un punto muy pequeño diputado sánchez antes de pasar al siguiente muchas gracias presidente solo precisar algo porque creo que estamos hablando de temas tan relevantes que hay que ser cuidadosos en esto si no me equivoco usted señaló que entre los protocolos de carabineros se recomendaba disparar a neumáticos quiero corregirle eso es tremendamente peligroso ese tema porque incluso está absolutamente desaconsejado porque de un neumático puede rebotar incluso una bala y sabiendo que en este país incluso está la posibilidad de que gente tenga un arma de forma particular creo que tenemos que ser súper cuidadosos con ese tipo de cosas porque nadie sabe pasar la película a los Hollywood de que disparando una rueda o sea es peligrosísimo es peligrosísimo peligrosísimo y el segundo punto en el fondo insistiendo un poco en lo que había señalado antes me parece bien que la representante del INH diga que lo importante acá es establecer el marco de funcionamiento del uso de las armas pero a mí lo que me preocupa es lo que ha sido históricamente el estándar fijado por el INH como por ejemplo cuando ustedes fueron queridantes en el caso de los machetes en el sur o sea si ese es el estándar que pretende transmitir aquí el Instituto de Derechos Humanos me parece tremendamente preocupante porque estamos hablando ahí de quizás el caso más extremo que uno podría imaginarse una persona que se abalanzó encima un carabinero con un machete y que lo que decía la abogada del INH en ese momento era que esta arma no era apta para provocarle la muerte al policía entonces yo quiero insistir un poco en el punto creo que aquí nos estamos pasando un poquito la punta y yo creo que los hechos de los últimos años nos demuestran la necesidad de entregarles sí reglas claras a carabineros pero que no sean reglas inhabilitantes a carabineros y fuerzas armadas precisamente ahí porque también están desempeñando labores de orden público hoy día lamentablemente y ojalá encontremos la forma de ponerle fin a eso porque tristemente estamos entrando en una situación ya hace tiempo donde los estados de excepción se están volviendo estados de normalidad y no podemos llegar a eso gracias a mí la gracias señor presidente yo quería hacer hincapié en lo que tenía que ver con la fuerza potencialmente letal en caso de fuga no soy especialista en armas y lo que lo que lo que le señalaba tenía que ver con ejercicio profesional previo y por último lo que hemos venido a hacer en nuestra minuta y en esta exposición señor presidente por su intermedio es señalar los estándares del derecho internacional al cual nuestro país ascribe y cómo estos estándares dialogan con este con este proyecto de ley y eso y eso tiene que ver con nuestro mandato institucional que es acompañar estos procesos para que las políticas públicas tengan enfoque de derecho humano y lo que hemos querido decir en el fondo es que este marco normativo lo que permite es dar protección a los ciudadanos y ciudadanas al personal policial y fijar con claridad cuáles son las obligaciones del estado en materia de seguridad pública la conservación del derecho a la vida y la integridad física de ahí deriva la obligación del estado de mantener el orden público y establecer reglas claras para el legítimo uso de la fuerza y por eso señalamos que este es un avance respecto de lo que tenemos y por eso hemos señalado por último aquellas cosas que nuestra policía ya ha incorporado y que no debieran ser rurrosas en este sentido pero desde luego lo que pretendemos hacer con esta exposición es que estas normas se ajusten a normas internacionales a las que nuestro estado libre y soberanamente ha adscrito que deben de tener una traducción en nuestra normativa interna muchas gracias Camila diputado Kaiser una precisión quiere realizar sí señor presidente bueno primero decir que comparto con el instituto nacional de derechos humanos su percepción respecto de lo que es la responsabilidad de mando pero más específicamente respecto de la responsabilidad política de las reglas de uso de la fuerza que se determinen pues queda todo al final en el bolsillo del oficial en terreno segundo punto y quiero reforzar la idea estas reglas de uso de la fuerza no están pensadas solamente para cuando se aplican a las fuerzas armadas no se aplican solamente en materia de orden público como sería una manifestación estamos hablando de lo que son combates combates por ejemplo con grupos insurgentes con pretensión territorial como decía el presidente de la república en el sur de nuestra república entonces evidentemente que son dimensiones muy distintas la estrictamente policial de combate a la delincuencia o la de control de orden público y otras demandas que puede tener la fuerza por ejemplo en la protección de infraestructura crítica y es ahí donde esa variante o esa parte de la posible implementación de la regla de uso de la fuerza me faltó del Instituto Nacional de Derecho Humano una aproximación una su opinión respecto de qué es lo que sucede en ese tipo de situaciones la fuerza armada está llamada a proteger la infraestructura no la vida la infraestructura y por otro lado cuando está empeñada en combate o en la necesidad de neutralizar a fuerzas armadas de grupos sean estos narcos o terroristas o lo que fuere y por último y solamente para cerrar y darle un dato por ejemplo la munición que utiliza carabineros hoy en día es munición con cabeza de guerra entonces usted sabrá que eso fue una decisión del Ministerio del Interior no sé cuándo pero eso produce lo siguiente menor daño en el criminal efectivamente pero la bala pasa entonces a través de la persona a la cual se le disparó y puede provocar daños colaterales tremendos tremendo puede pasar literalmente a través de casas ese es un tema que hasta el momento no no se ha tocado ver solamente un dato al margen probablemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero para dejarlo en el acta muchas gracias señor presidente muchas gracias Johanes conversando aquí había consideración de lo técnico de la materia que usted plantea el Instituto de Derecho Humano se ha comprometido a remitir a la comisión un informe o una minuta respecto de los temas que usted plantea y también para profundizar respecto de las observaciones de las y los diputados también nos va a enviar el INH una minuta complementaria al informe que presentaron así que le queremos agradecer mucho Camila su presentación y también su disposición no solo a contestar las preguntas sino que a reforzarlas también a través de esta minuta diputada Giles fríes que terminan en ese gracias presidente no solamente hacer un comentario para no mezclar temas yo creo que efectivamente una cosa son las fuerzas armadas cumpliendo labores de orden público donde deben asimilarse a las normas que se utilizan en el orden público pero otra situación distinta es cuando las fuerzas armadas se enfrentan a grupos beligerantes y eso ya tiene un tratamiento distinto porque eso sería un conflicto interno que debe tratarse con las reglas del derecho humanitario entonces esta discusión ya la hemos tenido con el a través suyo presidente con el diputado Kaiser a propósito de que a propósito del conflicto de la macrozona sur donde él buscaría elevarlo digamos al carácter de conflicto interno que claramente todavía y espero no tenga en nuestro país gracias presidente gracias diputada Fides diputado Araya para terminar gracias presidente no solamente respecto de la minuta que va a enviar el INDH le agradecería pudieran profundizar en esto en que si no hay presupuesto ni equipamiento entonces no hay posibilidad de hacerle exigencias de cumplimiento de la normativa a los agentes policiales porque la respuesta que dio me parece que es bastante ambigua y se presta mucha interpretación ok obviamente dentro del tiempo y la preparación muchas veces no se puede dar de vida respuesta a todos y cada uno de los aspectos por eso le agradecemos mucho al INDH y a sus representantes que nos envíen esa minuta de todas maneras diputado Araya muchas muchas gracias muchas gracias al instituto a continuación le quiero ofrecer la palabra a la socióloga señora María Elena Infante Erazo que naciste telemáticamente en representación de la Corporación Humanas estimada Mariela tiene usted ocho minutos para dar cuenta de su exposición muchas gracias señor presidente por su intermedio quisiera saludar a quienes nos acompañan y agradecer la invitación cursada a la Corporación Humanas para presentar nuestra opinión sobre el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza voy a partir presentando la institución que represento Corporación Humanas es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como propósito la promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia de género fundada en el año 2004 se constituye como un espacio de acción reflexión e incidencia en el desarrollo político e institucional del país de modo de aportar a la profundización de la democracia y a la inclusión de las mujeres durante sus 19 años de trayectoria Humanas ha desplegado un reconocido trabajo de incidencia legislativa orientado a promover que la normativa nacional incorpore el enfoque de género y se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos respecto a mi presentación esta se estructura en cuatro partes primero partiré abordando algunos conceptos básicos sobre lo que significa la seguridad con enfoque de género que es el marco de referencia de esta intervención segundo me referiré al uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y a los grupos en situación de mayor riesgo luego señalaré algunas recomendaciones para fortalecer el proyecto de ley en discusión y cerraré con dos conclusiones el desarrollo más extenso de estos puntos puede encontrarse en la minuta que hemos enviado a la comisión primero sobre el primer punto otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del estado de Chile pues permite unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad profesionalizar su labor proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos considerando que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana es fundamental que todas las intervenciones estatales incluyendo la legislación y las políticas públicas incorporen el enfoque de género y derechos humanos para así cumplir los compromisos que Chile ha suscrito como parte de la comunidad internacional ¿qué significa la justicia con enfoque de género? significa a partir del reconocimiento que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado de esta manera se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género es importante enfatizar que el enfoque de género aplicado a la seguridad pública va más allá de visibilizar los mayores riesgos de violencia que enfrentan las mujeres y reducirlas solo a una población vulnerable este enfoque destaca la capacidad de agencia de las mujeres y la necesidad de promover su participación activa e incidente en los procesos de toma de decisión relativos al diseño implementación y evaluación de las políticas de seguridad por lo tanto incluir el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad ha sido diseñado desde una perspectiva masculina y que en consecuencia se requiere implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda sobre el segundo uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y grupos de especial protección el uso desproporcionado de la fuerza en contexto de manifestaciones que ha sido documentado durante los últimos años en nuestro país ha evidenciado la importancia de regular el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento a los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales al analizar esta problemática existe un elemento que no es posible soslayar la condición sexogenérica incrementa el riesgo y vulnerabilidad a la violencia institucional en el caso de mujeres sin disidencias suelen enfrentar afectaciones especiales y agravadas como agresiones verbales discriminatorias basadas en estereotipos insultos misóginos golpes y agresiones físicas en zonas del cuerpo sexualizadas tocamientos indebidos desnudamiento forzado y otras expresiones de violencia sexual estas diferencias y estas violencias diferenciadas consecuencia de la desigualdad histórica y estructural que afecta a las mujeres quedó evidencia en la revuelta social de 2019 pues los cuerpos de las detenidas se constituyeron en medios para transmitir un mensaje estatal de represión a la disidencia política como muestran las cifras de denuncias publicadas por la fiscalía considerando esta realidad regular el uso de la fuerza desde una perspectiva de derechos humanos implica abordar un enfoque diferencial respecto a los colectivos en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad en el contexto chileno debe ser objeto de especial preocupación la vulnerabilidad de las mujeres mapuche que hace más de un año viven en un permanente estado de excepción constitucional del mismo modo las mujeres migrantes principalmente aquellas en situación irregular enfrentan mayores riesgos de violencia institucional en su ingreso y permanencia en el país viéndose en la práctica imposibilitadas de denunciar cualquier abuso pues se riesgan a la expulsión sobre las recomendaciones con el propósito de fortalecer el proyecto de ley en discusión humanas recomienda incorporar las siguientes modificaciones primero extender el ámbito de aplicación de la ley recomendamos usar la terminología amplia establecida por las Naciones Unidas funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o personal de las fuerzas del orden de manera que la normativa se aplique a las funciones y tareas de seguridad pública y establezca obligaciones uniformes para las diferentes instituciones concernidas segundo recomendamos formular reglamentos y protocolos específicos para grupos en situación de vulnerabilidad de manera de considerar enfoques diferenciados de uso de la fuerza para mitigar los mayores riesgos de violencia institucional que enfrentan las mujeres en razón de diferentes factores de discriminación interconectados en efecto la experiencia demuestra que las niñas y adolescentes las mujeres embarazadas las indígenas o migrantes las mujeres trans y lesbianas están más expuestas al uso desproporcionado de la fuerza y al desnudamiento forzado durante la detención el cual debe ser expresamente prohibido además recomendamos que estos reglamentos y protocolos aborden procedimientos otros procedimientos que pueden dar lugar a un uso abusivo de la fuerza como desalojos allanamientos controles de identidad preventivos detenciones y traslados tercero recomendamos incorporar a las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en seguridad pública y derechos humanos en la revisión de estos protocolos con el fin de dotar de mayor transparencia el proceso y generar mecanismos de participación efectiva y control ciudadano en el monitoreo de la implementación e impacto de la normativa cuarto y de forma complementaria a la discusión de las reglas de uso de la fuerza recomendamos avanzar en la adopción de una legislación específica que resguarde el derecho a reunión pacífica con el objeto de respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta a la libertad de expresión y a la participación política de toda la población tenemos también recomendaciones enfocadas en mejorar las formaciones y capacitaciones así como en restringir el uso de la fuerza letal a casos de amenaza a la vida e integridad de las personas por cuestiones de tiempo no las voy a detallar pero se pueden encontrar en la minuta que enviamos a la comisión para cerrar regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta pues la prevención control y sanción de la violencia institucional es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública ya que la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos estamos convencidas que avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades de las mujeres y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisión incluyendo el diseño implementación y evaluación de todas las políticas y programas en la materia contribuirá a la construcción preservación y sostenibilidad de una sociedad más segura e incluyente muchas gracias muchas gracias Mariela Infante de Razo en representación de la Corporación Humanas voy a aprovechar también de darle la bienvenida y ofrecerle la palabra vamos a hacer dos y después hacemos las preguntas ¿te parece? a la señora Janina Mondino que es defensora de la niña subrogante y ejerce como directora la unidad de protección de derecho y representación judicial para que a continuación de las dos exposiciones podamos hacer observaciones o diputados que así lo estimen pertinente estimada directora muchas gracias muchas gracias señor presidente por su intermedio el día de hoy he traído una presentación así que desde ya le pido autorización para poder exponerla y me permito saludar a todos y a todas las honorables diputadas presentes en esta comisión si la puedes poner recuerde tiene ocho a diez minutos para la exposición bueno muchas gracias señor presidente primero agradecer la invitación a esta institución el día de hoy hemos dividido la presentación en cuatro aspectos el primero y en términos muy sucintos voy a pasar de qué es la defensoría de la niñez y concretamente nuestro rol en términos de tramitación y relacionamiento con el poder legislativo antecedentes que nos parecen importantes relevar en términos de cómo nos hemos ido relacionando desde nuestra creación con el actuar de los funcionarios policiales el trabajo coordinado que hemos realizado hasta el momento para luego pasar a aspectos de destacar en el proyecto de ley y aspectos que nos parecen que son importantes de mejorar conforme a los estándares de derechos humanos de niños niñas y adolescentes en términos generales como ustedes bien saben somos una institución autónoma de derechos humanos y que en relación a la función legislativa tenemos no hemos definido y así se ha definido internacionalmente a esta institución como una magistratura de persuasión cuyo principal mecanismo de persuasión es a través cierto de nuestras recomendaciones es así que el día de ayer hemos emitido un oficio donde da cuenta de los aspectos que nos parecen relevantes del proyecto aspectos que también nos parecen importantes de poder mejorar en términos del contexto al seguimiento de este proyecto de ley dar cuenta a los honorables y a las honorables diputadas que hemos mantenido desde el año 2019 un trabajo coordinado con carabinero mediante observación tanto a los protocolos para el mantenimiento del orden público también hemos efectuado recomendaciones en su momento a los protocolos relativos al uso de escopeta antidisturbios también en relación a lo que es el dispositivo electrónico Taser hemos asistido a mesa y también hemos trabajado en términos muy fuertes con carabineros de Chile en relación a lo que es la formación y la capacitación constante de los funcionarios públicos ya sea tanto a nivel nacional como también a nivel regional para pasar ya más bien al proyecto en sí los aspectos que nos parecen importantes destacar desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez hacia el proyecto es que precisamente hoy día este proyecto de ley recoge una recomendación que hemos realizado como Defensoría de los Derechos de la Niñez de relevar a rango legal el uso de la fuerza el uso de la fuerza tanto por las las fuerzas de orden público pero también de las fuerzas armadas en términos de estandarización nos parece que es un aspecto importante también a relevar por parte de la Defensoría de los Derechos de la Niñez que se unifican determinados criterios en términos de actuación de ambas fuerzas de orden y de seguridad se sistematizan los principios que guían el uso de las fuerzas consagradas actualmente para carabineros y PDI para carabineros y por ejemplo para PDI se suma un principio que nos parece importante que es en términos de responsabilidad y también se estandarizan los grados de resistencia o agresión para todas las fuerzas de orden y de seguridad pública en relación a niños niñas y adolescentes nos parece importante que se contemplen disposiciones especiales y diferenciales para niños niñas y adolescentes se establece también una obligación de respetar el interés superior del niño se reconocen derechos internacionales como es el derecho a ser oído la protección contra la violencia y a no ser separados de sus cuidadores y familia también establece la obligación de dictar determinados reglamentos para un uso diferenciado para grupos de especial protección como son las mujeres las diversidades sexuales las personas con discapacidad entre otros en términos de la obligación de revisión nos parece importante que este proyecto destaca la obligación de revisión cada cuatro años de los reglamentos que hacen la bajada más concreta de los mínimos establecidos en el proyecto de ley y también la obligación de solicitar informe a instituciones nacionales de derechos humanos como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez que también nos parece un aspecto importante a destacar sin embargo consideramos que hay aspectos importantes a mejorar principalmente a nivel de definiciones el proyecto de ley regula el concepto de tortura sin embargo y que lo regula conforme a lo que hoy día se encuentra establecido tanto en el Código Penal como también en los tratados internacionales pero nos parece que es importante avanzar en otras regulaciones en términos de que se va a entender por tratos crueles inhumano degradante armamento por ejemplo lo que es letal y ahí nos sumamos a lo que señaló el Instituto en términos de que nos parece importante hacer estos mínimos en el proyecto de ley por otro lado un aspecto también a mejorar del proyecto es que no se define el deber de advertencia para el uso de medios de esfuerzo o armamentos no letales solamente hoy día se encuentra regulado en el actual proyecto de ley el deber de advertencia respecto de armamento letal luego en términos de lo que es el contenido mínimo suficiente en el proyecto de ley si bien se menciona el interés superior del niño se mencionan derecho solamente son mencionados y no se recogen ni se hace una bajada un poco más concreta que creemos que es importante que se pueda hacer particularmente no se establece cuáles son las especificaciones o reglas mínimas para un uso diferenciado para niños niñas y adolescentes no se especifica ni se avanza más allá de qué vamos a entender por el interés superior del niño el derecho a ser oído la protección contra la violencia solamente hace una referencia una norma legal que es la ley de garantía y por otro lado no regula contenidos muy mínimos para el uso diferenciado para los grupos ciertos de especial protección como son las personas con discapacidad mujeres entre otros en ese sentido las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez se traduce en tres aspectos importantes uno a nivel de obligaciones otro a nivel reglamentario y otro a nivel de capacitaciones y difusión primero nos parece fundamental poder incorporar dentro de este proyecto de ley la obligación del personal de desempeñar sus funciones sin discriminación alguna en tanto que aquello permitiría realizar una bajada concreta en que el actuar policial no va a estar determinado ni por él la nacionalidad ni por sus vestimentas ni por otros aspectos que hemos visto que en algunas ocasiones efectivamente generan acciones de discriminación de parte de los agentes estatales nos parece importante que en términos de obligaciones se incorpore el interés superior del niño en términos de estándares internacionales que también hoy día lo recoge la ley de garantías que es un principio un derecho y una norma de procedimiento en términos de que al funcionario policial le permita tomar una decisión de qué es lo mejor para ese niño en esa situación concreta nos parece importante incluir acciones que se encuentran estrictamente prohibidas como por ejemplo el empleo de disuasivos químicos en determinadas partes como son los hospitales los colegios los jardines los consultorios y si bien reconoce que el proyecto de ley la posibilidad de que nosotros informemos también nos parece importante de que exista una obligación por parte de carabineros y de las fuerzas en generales del orden y seguridad pública de coordinarse con las instituciones de derechos humanos particularmente con la defensoría y con el instituto en términos reglamentarios nos parece fundamental que exista un reglamento especial para niños niñas y adolescentes en términos de regulación del uso de la fuerza a modo de ejemplo se establece en el proyecto de ley un reglamento que va a regular por ejemplo los desalojos de establecimientos educacionales pero como bien hoy se ha discutido en esta sesión el acercamiento de las fuerzas no es en un determinado contexto son varios contextos en los cuales se van a relacionar con niños niñas y adolescentes sin ir más lejos en términos de por ejemplo cuando acuden a procedimientos de niños que se encuentran bajo el cuidado del estado en contextos de campamento de toma por eso nos parece que es fundamental que exista un reglamento específico que regule los mínimos respecto del uso de las fuerzas que tienen que tener los funcionarios del orden público con niños niñas y adolescentes y por cierto también dicho reglamento debiese tener un enfoque de ciclo vital es decir considerar cuál es el tratamiento que deben tener con primera infancia también con discapacidad migrantes mujeres pueblos indígenas diversidades sexuales y por otro lado si bien nosotros reconocemos en términos positivos el deber de capacitación que deben tener los funcionarios al momento de ejercer la función pública lo cierto es que nos parece que es importante reforzar ese deber y ampliarlo a que sea de manera permanente que la obligación de formación y de capacitación abarque todos los rangos sin excepción se debe establecer un contenido mínimo y un deber de actualización de dichos contenidos qué institución va a ser la encargada cierto o los organismos de entregar esos contenidos mínimos y establecer mecanismos idóneos y accesibles para el conocimiento tanto de los manuales los protocolos y los reglamentos relativos a la materia en términos ciertos de la transparencia de el uso de la fuerza he sido más concisa de lo solicitado y con eso termino la presentación señor presidente voy a dejar de compartir muchas gracias Yanina le ofrezco la palabra respecto a las exposiciones diputado Sánchez muchas gracias presidente solo algo muy preciso que me llamó la atención respecto de la exposición de la invitada de la fundación creo que fundación humanas sin perjuicio de que puedan ser interesantes las propuestas que plantea quiero hacer un punto sobre alguna de las premisas que ella planteó porque creo que es complejo que se instalen aquí en la comisión como verdades en fondo demostradas cuestiones que no son así la realidad y me refiero a situaciones de supuestos abusos sexuales durante el estallido existen a la fecha cerca de 300 denuncias que están siendo conocidas por tribunales y de esa por lo menos la última noticia que puedo encontrar en octubre del año pasado solo una condena judicial y respecto de una funcionaria de policía mujer entonces creo que es importante que estos espacios no se usen para instalar como verdad asentada cuestiones que están dentro del ámbito de las acusaciones dentro del ámbito de lo que se dice de lo que se acusa pero que no ha sido demostrado en ninguna instancia formal y según entiendo muchos casos también han sido desestimados muchas gracias presidente muchas gracias diputado Sánchez diputado Kaiser muchas gracias señor presidente bueno yo creo que la mejor protección para también grupos así llamados vulnerables es que sean tratados igual ante la ley la idea de que una persona por el hecho de ser parte de un grupo vulnerable debe ser tener un trato especial me parece que es contraria a la misma fundación de nuestra república respecto de los menores ¿qué hace un carabinero con un joven de 16 17 años que ya ha desarrollado prácticamente toda su fuerza física que está dentro de un colegio realizando desórdenes o atacando la fuerza pública eso es una pregunta que uno legítimamente se puede hacer ¿cómo controla eso? hoy en día carabineros en Chile a diferencia por ejemplo de la policía francesa ya no tienen ni siquiera lo que llamábamos las antiguas lumas no se le puede aplicar violencia porque es menor de edad o sea tengo una dificultad ahí de entender a menores de edad hoy en día solamente desde el punto de vista de un grupo de protección entre otras cosas también porque se han transformado o hay menores de edad que se han transformado en un problema de seguridad tal que efectivamente nos debiese hacer pensar para dónde está yendo nuestra sociedad menores de 12 13 años participando armados de asalto a casa o sea yo creo que hay 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 un tema más complejo de lo que de lo que normalmente se percibe en esta materia y debiésemos también dejar que la realidad fluya dentro de lo que son esta aproximación más bien teórica tengo la impresión no creo que ningún funcionario policial tenga la intención de violentar a un menor de edad solamente por el hecho de ser menor de edad tampoco a una mujer por el solo hecho de ser mujer o a un extranjero por el solo hecho de ser extranjero normalmente se da en situaciones de conflicto donde están involucradas las personas entonces en la medida nuevamente en que todos los elementos de nuestra sociedad se han tratado con igualdad ante la ley y respeto por supuesto en la medida en que no se está cometiendo delito yo entiendo yo entiendo que esa es la mejor garantía y fue por esa garantía creo señor presidente que nuestros ancestros tanto los del partido socialista como los liberales conservadores etcétera en algún momento dijeron que era mejor tener una república donde fuese muy igual ante una ley y aquí hemos tenido dos exposiciones que nos explican por qué habría que tratar distinto a personas determinadas ahora respecto a la primera exposición me gustaría que me hicieran llegar las fuentes los datos las cifras de dónde vienen las cifras que establecen que por ejemplo a mujeres se la sometería a una revisión más exhaustiva que a hombres al momento de ser detenidos yo creo que ese es un protocolo estándar tanto para hombres como para mujeres y también respecto del resto de las afirmaciones cifras estudios fuentes porque sobre esa base podemos trabajar de manera más sólida muchísimas gracias muchas gracias diputado Kayser diputada Fries si yo quiero intervenir en este punto porque a través suyo señor presidente quiero decirle al diputado Kayser que está un poco anclado en una concepción de igualdad que es del siglo XIX donde la igualdad era igualdad formal y donde se asumía que las personas por ser personas tienen los mismos derechos lo que ha pasado a partir de entonces es que no todas las personas nacen en las mismas condiciones y se desarrollan y acceden a los derechos de la misma forma y es por eso que la igualdad también ha tenido un proceso de desarrollo que ha permitido que hoy día comprendamos que hay condiciones a veces puntuales y otras veces estructurales que hacen que ciertos grupos justamente por la la dinámica social se vean en una situación de mayor riesgo y a propósito de eso incluso la propia policía carabineros de Chile tiene protocolos diferenciados respecto de niñas y niños y también respecto de mujeres porque yo me imagino y se puede pedir y pido que así lo hagamos presidente se puede solicitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos que envíe los informes de función policial que desde el 2011 se están haciendo y donde se muestra justamente la mayor vulnerabilidad que han tenido y las acciones diferenciadas que hay respecto de la policía cuando eventualmente no digo siempre cae en situaciones de abuso entonces si nosotros ascribimos a los tratados internacionales que establecen hoy día no es cierto que hay ciertos grupos que se llaman grupos de categoría sospechosa es porque frente a esos grupos se requiere una especial protección pero también un especial escrutinio para confirmar que efectivamente no se les no se les está violando sus derechos por su condición de de discriminados o de grupos de riesgo en la sociedad gracias presidente muchas gracias la idea no generar un diálogo yo sé que estos son temas de fondo no sería un diálogo solicitarle a la colega que nos haga llegar dichos tratados internacionales los tratados internacionales que establecen este firmado por Chile que establecen estos parámetros y solamente concluir planteando que es muy complejo cuando uno dice que para lograr la igualdad sustantiva tiene que dar derechos especiales y eso lo decide el Estado muy complejo porque ahí volvemos a la aristocracia gracias muchas gracias diputado Kaiser hecho el punto ahora le voy a ofrecer la palabra a un nuevo expositor un amigo además de de este congreso don Gabriel Gaspar que es cientista político y ex subsecretario de defensa quien nos acompaña de manera telemática que con su experiencia y capacidad nos va a dar su opinión respecto a este proyecto de ley estimado Gabriel muy bienvenido a esta comisión y le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente primero que nada un agradecimiento por por esta distinción de invitarme a opinar y en segundo lugar una precaución mi intervención yo no soy abogado no va a ser jurídica no es no es mi campo y se va a ser fundamentalmente basada en una apreciación político-estrategia político-estratégica y también en los elementos de la experiencia que me ha tocado en distintas situaciones que me ha tocado observar entonces hay una presentación no sé si es posible que la coloque yo tengo entendido que ya está en disposición de la secretaría ahí está exactamente podemos es una breve presentación sobre las reglas del uso de la fuerza a la página siguiente por favor es posible que yo no la puedo eso bueno la opinión general en general tengo una opinión positiva porque creo que es indispensable tener una explicitación muy precisa de lo que son las reglas del uso de la fuerza por las razones que allí se indican por el resguardo de los ciudadanos en primer lugar pero también por la protección legal de los agentes del Estado y particularmente aquellos que están encargados de mantener el orden público son dos valores que hay que equilibrar adecuadamente la siguiente por favor tengo dos grandes observaciones una muy precisa que es sobre el tema migratorio que no es un tema específico de esta RUF pero dice en relación con una parte muy importante que es la defensa de la infraestructura crítica fronteriza en la macro zona norte luego voy a referir a ello y lo otro en general el rol de las fuerzas armadas sobre el tema policial me abstengo no es mi campo y no prefiero aprender y no opinar la siguiente por favor el tema migratorio es muy sencillo todos somos testigos de que en los últimos años Chile ha experimentado un incremento sustancial de migración y en su inmensa mayoría se trata de nacionales procedentes de países que no son vecinos por tanto se trata de personas que cruzan varias fronteras para llegar a nuestro país y eso ha generado una situación nueva ante la cual la está no solo es la opinión mía sino que es la que ha señalado el canciller de la república don Alberto Fanclaver y es que está amenazando con desbordar las capacidades del país para absorber la migración por tanto nos plantea una ecuación que tenemos que resolver que si Chile cabe agregar que además del cumplimiento riguroso de los tratados internacionales y las obligaciones que hemos ido adquiriendo como Estado en materia de migración también debiéramos considerar temas de soberanía porque obviamente cuando un país no está en condiciones de recibir más migrantes más población porque no tiene estructura para poder absorberla genera un problema concreto de soberanía la siguiente por favor respecto a las fuerzas armadas que es donde quiero concentrar mis opiniones en primer lugar las misiones de las fuerzas armadas están súper bien definidas en la mayor parte de la documentación oficial del Estado chileno su su misión principal es la defensa del país entendiendo por tal su población su territorio y su soberanía es la participación en las operaciones de paz es el aporte al desarrollo y es la asistencia a la población en casos de catástrofe eso está clarísimo en todos los libros de la defensa en la propia constitución en las distintas legislaciones anexas que acompañan estos principios el proyecto en comento explica que se trata de una norma de conducta para funcionarios que deben aplicar la ley y esa explícitamente se trata establecer y se precisa a lo largo tanto del mensaje como del articulado que se trata de establecer la medida justa para el buen ejercicio de la función policial vale decir aquí si bien se me va a señalar de que está el título tercero pero el esquema central está definido en torno a la a una función eminentemente policial la siguiente por favor esto genera cuatro dificultades en en mi opinión primero establece una misión confusa para las fuerzas armadas en materia de seguridad debilitando su función principal que es la tarea de defensa en segundo lugar fija criterios de empleo de la fuerza contra ciudadanos chilenos aquí hay un tema no menor que es todo personal militar básicamente militar hace un juramento para defender a los ciudadanos chilenos no para aplicarle la fuerza entonces bajo qué condiciones el estado le pide aplicar la fuerza y en qué proporción y eso nos lleva a lo segundo a un tema muy concreto la fuerza armada en esta aplicación de la fuerza en tareas de orden interior no tienen doctrina porque no es su misión es la misión de las tres policías que tenemos en segundo lugar su armamento no es no letal por excelencia algunas cosas podrán aplicarse pero en general el armamento de la fuerza más armamento estratégico destinado a disuadir a disuadir cualquier agresión para proteger a la población chilena su territorio y su soberanismo y tampoco por supuesto aunque se le hiciera armamento no tiene el entrenamiento por decirlo así esto es como si a una compañía de escala de bomberos se le se le entrena para en fin atender un siniestro pero dice en determinados casos usted no va a atacar el fuego sino que va a atacar va a tener que cuidar que si yo no destruir las casas por ejemplo no provocar daño en las viviendas ya eso no es posible quizás el ejemplo es un poco burdo pero digamos el entrenamiento que tiene la fuerza armada es un entrenamiento para la defensa no es un entrenamiento basado en armas no letales las que si en cambio están a disposición son usadas son entrenadas en protocolos los cuales se pueden revisar sin lugar a duda los cuales yo creo que comparto lo que he escuchado en un corto rato que estaba que es necesario revisar permanentemente esa esos protocolos de empleo de la fuerza por parte de la policía la tercera dificultad de colocar a las fuerzas armadas en tareas de orden interior y autorizarlas a usar la fuerza es que no deja claro cuál es el mando porque subordina contingente de las fuerzas armadas autoridades que están fuera de la línea de mando según lo que establece nuestra ley orgánica constitucional de fuerzas armadas y la propia constitución que es muy clara las fuerzas armadas son no deliberantes disciplinadas y su mando es el presidente de la república el ministro de defensa y el comandante en jefe bajo qué mando están las fuerzas armadas en una asociación de orden interno voy a referir a eso en lo siguiente porque lo más complicado en todo esto es que se autoriza el uso de la fuerza y el empleo de la fuerza armada en situaciones de orden interno pero sin precisar cuál es el objetivo final deseado qué es lo que yo quiero alcanzar con la utilización del instrumento militar y me voy a ir a casos concretos cuando termina el estado de excepción en la macro zona sur que se renueva casi ritualmente cada 15 días y cada 15 días y llevamos más de un año entonces uno pregunta cuál era el objetivo con el cual se definió autorizar la presencia de fuerzas armadas y el resultado que tenemos es que cada vez tenemos más tropas incluidas más medios incluidos y una situación compleja que todos conocemos no quiero no es el objetivo de esta reunión lo mismo en la zona norte cuál es el objetivo final deseado de la presencia del despliegue de nuestras tropas en la frontera volveré sobre eso más adelante señor presidente la siguiente por favor qué es posible hacer obviamente la fuerza armada ante casos de graves alteraciones del pueblo en el público las fuerzas armadas como todo instrumento del estado van a intervenir tras la misión que le asigne el poder político ese es un problema es una definición digamos que corresponde a la autoridad política lo que uno se pregunta me lo pregunto yo sobre todo en estos momentos que estamos en reflexión constitucional si estas son decisiones del gobierno de turno o del estado a lo menos debiera haber una consulta con los otros poderes y en qué mecanismo bueno un mecanismo son las comisiones de defensa pero hay otro mecanismo que es el consejo de seguridad nacional que en algunos casos yo creo que valdría la pena convocarlo por lo menos para conocer la opinión de los otros poderes respecto a un tema específico y reunirse todos no uno por uno no no parcializado porque también me pregunto si existen estados de excepción donde también se delimita muy bien el mando y el uso de la fuerza ¿por qué no se acude a ellos? ¿por qué no se emplean esos mandos? la siguiente por favor bueno finalmente señor presidente a mí no me cae ninguna duda que las fuerzas armadas van a acudir disciplinadamente las tareas que como señalé le va a indicar el poder político pero debe establecerse claramente el objetivo alcanzar pongo dos ejemplos concretos en la macro zona sur perdón norte se definió a la frontera como una como infraestructura crítica en general la frontera no hay infraestructura crítica la frontera es un tema súper geográfico vital delimitado jurídicamente es el LP el límite político internacional que marca el inicio de nuestro territorio y lo limita con los vecinos entonces la infraestructura crítica en general en términos estratégicos se define a los servicios los servicios básicos o sea el agua la luz las instalaciones como los aeropuertos en la discusión se dice es que en Europa eso existe lo cual es cierto existe en Europa y voy a permitirme comentar algo que no bueno ya es público pero yo no en algunos países europeos durante algún tiempo vio patrullas militares fuertemente armadas y perímetros de los aeropuertos custodiados por vehículos militares equipados y con personal y como se llama con armamento harto letal ¿por qué pasó eso? me lo explicaron alguna vez los amigos europeos porque cuando cayó Gaddafi sus arsenales fueron salqueados y estaban bien equipados y muchos de esos armamentos sobre todo cohetes tierra-aire cayeron en manos de organizaciones yihadistas y según la inteligencia europea esos equipos iban a ser introducidos en el continente para atacar aviación civil entonces obviamente la seguridad en un aeropuerto que está a cargo de los llamados APSEC que son guardias de aeropuertos pero no tienen capacidad para enfrentar un armamento de este tipo entonces eso sí explicaba esa era la razón de la presencia militar en el perímetro de los aeropuertos ¿por qué? porque el medio empleado que eran los APSEC no daba caso no daba abasto se hacía funcionar además un sistema había una alerta del sistema de inteligencia que avisaba al poder político el poder político explicaba esto al congreso y a las organizaciones que cada según constitución del país respectivo debía hacerlo y se fijaba por tanto un perímetro de seguridad para garantizar que esa amenaza que esa amenaza concreta digamos de los cerca varios centenares de cohetes tierra-aire que habían salido de los arsenales de Gaddafi que estaban en manos de grupos del Fajel por eso es el caso nuestro me pregunto yo hay una alerta de seguridad de ese tipo existe eso bueno y en el caso de la macrozona sur el más conocido la comisión el honorable congreso ha estudiado hartas veces pero llevamos un año y por qué estamos militarmente en el sur uno podría preguntarse si vamos al recuento estamos porque hace como en abril del 2022 hubo un paro camionero que es donde los camioneros se tomaron la carretera y alegaron que no tenían condiciones de seguridad en la carretera sur la 5 sur y producto del acuerdo con las autoridades se decidió desplegar fuerza armada entonces algunos de los presentes podemos tener muchas opiniones en la araucanía pero podemos alguien puede pensar que los problemas de la araucanía se resuelven controlando la carretera 5 sur militarmente o al revés los problemas de la 5 sur es un síntoma de un problema mayor bueno el resultado que después hemos ido ampliando ampliando y estamos hoy día y de centenares pasamos en algunos momentos a varios miles tenemos cerca de bueno varias decenas de equipos desplegados y situaciones muy muy difíciles yo ahí me pregunto tengo clarísimo que las fuerzas armadas son un instrumento del estado que hay que usarlo cuando el poder político lo defina conforme la constitución de la ley pero no es el único instrumento hay otros instrumentos que son sociales son jurídicos son de tierras etcétera entonces uno que debería decirse después de un año de despliegue donde nuestras fuerzas están 24-7 la noche de la navidad y la noche del año nuevo haciendo sus tareas entonces no hay un objetivo final deseado porque cuando no hay un objetivo final deseado no se define cuál es la solución a alcanzar cuando uno define una misión tiene que definir también cuál es el mando que tiene que tener y vuelvo al tema que señalé anteriormente ¿quién manda esa fuerza? ¿el Ministerio Interior? ¿la Subsecretaría del Interior está a cargo de las Fuerzas Armadas? ¿cuáles son los medios que se le asignan a esas fuerzas? me ha tocado presenciar condiciones deplorables en la frontera norte en particular en las cuales ¿cierto? se despliega nuestra fuerza para proteger la frontera conclusión señor presidente creo que el proyecto tiene buenos propósitos proteger a los ciudadanos y también darle la debida protección legal a los agentes del Estado pero me caben severas dudas de la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas por las razones que aquí he explicado muchas gracias señor presidente muchas gracias don Gabriel agradecemos su disposición y se ofrece la palabra a las y los señores diputados respecto a esta materia diputado Kayser sí muchas gracias un placer ver al ex subsecretario don Gabriel Gaspar acá con nosotros lo tengo más alto respeto por él y me gustaría hacerle un par de consultas respecto él mencionó de alguna manera la línea de mando el problema es la línea de mando pero al analizar este proyecto de ley cómo queda también la línea de responsabilidad política respecto de lo que sucede con las reglas de uso de la fuerza muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Kayser la defensora del NIEZ tiene levantada era de la de la ronda anterior ¿no? sí sí señor presidente primero para solicitar me pueda excusar de poder salirme de la sesión porque tengo otras actividades agendadas y ver la posibilidad si me puedo hacer inmediatamente cargo de las consultas del honorable diputado Kayser si nos puede remitir esos antecedentes por escrito esa respuesta para nosotros sería ideal y compartirlo muchas gracias Janina que esté muy bien hasta luego gracias 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 presidente y agradecerle también al subsecretario su exposición que me aclara muchísimas dudas y en ese punto quería preguntarle si a propósito de su frase final don Gaspar usted lo que está planteando es que el carril digamos que tiene que ver con las fuerzas armadas y eventualmente su incorporación excepcional a a las tareas de orden público debieran ser materia de otra normativa otro proyecto de ley y dejar este proyecto solo para fuerzas policiales muchas gracias diputada se ofrece la palabra estimado abriel si usted puede hacerse cargo de los comentarios de la diputada pries y el diputado kaiser se lo agradezco un montón perfecto señor presidente en el orden cronológico el problema de la línea de estos estados de excepción sui generis digamoslo así es que dejan difusa la línea de mando porque en estados de excepción es muy claro asume un jefe de defensa que tiene el mando el control y también la responsabilidad y arriba de él la responsabilidad política ahí articulo con la respuesta a lo que plantea la diputada pries mi impresión y me voy a la pregunta de la diputada lorena pries es en un ejercicio abstracto yo diría exactamente solamente con estado de excepción pueden intervenir las fuerzas armadas en orden interior según lo disponga la constitución y el reglamento vigente ahora como estamos en un momento excepcional porque estamos rediscutiendo la constitución y al mismo tiempo tenemos estados de excepción constitucional vigentes en el norte y en el sur entonces estamos en un periodo también digamoslo que podría ser de transición no sabemos no sabemos qué va a pasar entonces yo lo único que reclamaría en este momento es que la autoridad política defina con precisión cuál es el objetivo final deseado alcanzar tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte eso le daría claridad a la consigna que tendrían nuestras tropas desplegadas y en segundo lugar el estatuto de reglas de uso de la fuerza para este tipo de situación tiene que entenderse que va a ser temporal en mi opinión porque por basado en la experiencia porque llevamos cuantas renovaciones del estado de excepción en la macrozona sur y cuantas más van a seguir nadie puede predecir de antemano que esta es la última al contrario si uno mira los datos pareciera que los problemas persisten entonces quiere decir que la apreciación está mal hecha o es insuficiente una última cosa señor presidente y yo creo que legítimamente mucho más puede decir ¿y usted por qué no planteó esas cosas cuando estaba adentro? yo voy a decir que si la plantea nada más que con la reserva del gas ahora que me cita otro poder del estado y ante la cual yo tengo que hablar con la verdad es que comparto esta opinión muchas gracias muchas gracias Gabriel por su conocida responsabilidad seriedad y franqueza también ante esta comisión Mariela usted tiene la palabra gracias señor presidente muy brevemente para hacerme cargo de las preguntas que se hicieron en la ronda anterior si bueno respecto a las cifras de violencia sexual en el estallido nuestra fuente es un oficio que nos respondió el ministerio público la fiscalía en septiembre de dos mil veintidós y que establecen que existen doscientas cincuenta y cuatro denuncias de desnudamientos forzados cuarenta y siete denuncias de violencia sexual ocho denuncias de violación abuso sexual por sorpresa o abuso con resultado de violación efectivamente las condenas han sido poquísimas tres con suerte eso significa que no ocurrieron estos hechos no los estudios especializados hablan que existe una falta de acceso a la justicia para las mujeres en caso de violencia sexual que es prácticamente estructural entonces la falta de condena nos habla en que existen deficiencias en el sistema de justicia en el servicio médico legal para aplicar oportunamente el protocolo de Estambul en la fiscalía para actuar con la debida diligencia investigar por lo tanto las violaciones de los derechos humanos no requieren sentencias para demostrarse muchas veces hay un contexto de impunidad particularmente cuando ocurren violaciones masivas pero existen investigaciones de organismos nacionales internacionales que lo han documentado y al respecto la corte interamericana ha desarrollado estándares bien relevantes de cómo transformamos el sistema de justicia y generamos mejor acceso para las víctimas de violencia sexual en el caso de Atenco versus México en el 2018 y bueno respecto a la discusión de igualdad formal o igualdad sustantiva existe actualmente en el ordenamiento legal medidas de acción afirmativa está la ley de cuotas la ley indígena quizás sería oportuno pedirle a la biblioteca del congreso nacional que hace un tan buen trabajo documentos tan completos qué significan estos dos conceptos cómo se contraponen cómo se ha desarrollado en el derecho internacional y cómo se aplican actualmente en leyes vigentes eso señor presidente muchísimas gracias muchas gracias Mariela el diputado Kaiser me había pedido la palabra sí muchas gracias señor presidente pero cuando usted plantea de que una denuncia basta para una para establecer una realidad se pone en una situación extremadamente compleja y ahí tenemos otro derecho humano que es violentado fundamentalmente y brutalmente cuál es el derecho a presunción de inocencia y más encima tenemos un desconocimiento completo de lo que entonces el accionar de nuestros tribunales que son los que han visto estas causas sobre esa base o legislar sobre la base de de partir de la premisa de que uno es culpable hasta el momento de que de que demuestre que sea inocente me parece que no sería una buena idea muchas gracias diputado Kaiser coincido plenamente con usted oye yo lo que quería plantear a la comisión es que originalmente habíamos propuesto el plazo para formular indicaciones el día 24 de julio había consideración que la sesión del día 3 el día de ayer se suspendió y que la siguiente semana distrital le quería proponer a la comisión el acuerdo para que formulemos indicaciones hasta el 31 de julio vale decir prorrogarle una semana también todos sabemos que podemos formular indicación hasta el momento mismo de la votación pero para los efectos del comparado y para que todo quede tranquilo sería bueno el 31 de julio ¿les parece? ¿lo aprobamos por unanimidad? por unanimidad oye quiero agradecer mucho a don Gabriel que nos haya acompañado el día de hoy a la corporación humana al Instituto Nacional de Derechos Humanos y también a la Defensoría de la Niñez y a los diputados que este día jueves que se va a hacer costumbre por lo menos en Constitución también nos hayan acompañado esta mañana por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta presidente presidente disculpe disculpe diputado ahora ya solamente para el efecto de saber ¿cuántos invitados más quedan? nos quedan del orden de 12 o 13 invitados varios de ellos están reiterados particularmente en lo que dice relación con los comandantes en jefe de las distintas ramas de las fuerzas armadas y los auditores a ese respecto como la comisión sabe la invitación se debe realizar a través de la ministra de defensa que esperamos disponga que para efectos prácticos pueda comparecer uno o dos comandantes y también acompañados de un auditor a mí en lo particular se me ocurre que el Estado Mayor conjunto pudiera dar cuenta de esa situación y esa es una resolución que queda conforme al reglamento supeditada a la decisión de la ministra de defensa particularmente algo también es muy necesario carabineros de Chile y el ministerio del interior y esas serían las últimas audiencias además de algunas corporaciones el señor Griffith que vamos a volver a invitar y algunos expertos que siendo invitados se han excusado por razones atendibles y no han podido comparecer entonces la idea es poder darle término lo más rápido posible a estas audiencias y sesiones para poder avanzar en la forma ¿dónde? dígame ¿dónde dos sesiones más? ¿podría ser, no? ¿dos o tres sesiones más? ¿como máximo diputado ahora ya? yo solamente presidente quisiera ser presente a la comisión que a mí me parece que es inconveniente la comparecencia de los comandantes en jefe sobre todo en esta etapa de la legislación creo que no corresponde y además no exponerlos a ellos a esta situación así que quisiera que en algún momento usted pudiese ver que lo pudiéramos quizás acordar dejar sin efecto esas invitaciones de manera tal de que podamos tener certeza de cuándo vamos a tener más claridad de cuándo termine el trabajo de la comisión yo si bien comparto lo que usted plantea diputado ahora ya en el fondo conforme al reglamento habiendo varios diputados y diputados que los invitaron nosotros la invitación se la entrega como son instituciones no deliberantes al ministerio de defensa que en definitiva resuelve quien nos acompaña ha sucedido con los proyectos de ley sobre materias similares en materia de seguridad que han comparecido los auditores o algún comandante en jefe específico sobre la materia entendiendo que lo que estamos tratando aquí son aspectos generales de un proyecto de ley específico y no materias que estén en la coyuntura pública o política eso es importante también señalar y de comparecer como presidente de la comisión voy a tener debido recuerdo obviamente de que los comandantes de jefe no se le planteen formulen preguntas que pudieran condicionar o permitir alguna locuración respecto a una opinión política respecto a algún procedimiento o alguna autoridad y en eso voy a tomar toda la presidencia si me permite solo una precisión este tema es eminentemente coyuntural todas las que tenemos estado de excepción en la macro zona sur tenemos infraestructura crítica en las fronteras de la zona norte y por lo tanto las reglas que se están debatiendo van a tener incidencia en las operaciones que se están llevando a cabo por lo tanto de esa perspectiva me parece que no es conveniente que ellos participen de este debate parlamentario no es un tema futuro digamos un tema que está en pleno desarrollo y en cualquier momento se podría haber condicionado precisamente porque ocurra un hecho desafortunado precisamente en el ejercicio de las labores que le hemos encomendado como le digo reitero diputado Oraya compartiendo su apreciación es una facultad que le corresponde al ministerio de defensa puede compare la propia ministra y tal como usted señala entregar las razones por las cuales no es pertinente comparecer o que eventualmente las fuerzas armadas también puedan entregar una información por escrito a través del ministerio de defensa diputado Kayser sí señor presidente comprendiendo las aprehensiones del colega Oraya la verdad es que nosotros sí requerimos del del input técnico de aquellos que van a tener que implementar esta legislación porque de otra manera estamos trabajando sin 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 recibir el insumo que es más básico que aquel de la gente que va a tener que trabajar con esta herramienta en ese sentido no sé si invitar a a ex comandante sería también una una alternativa de hecho porque de hecho han participado y sin perjuicio de eso y tomando también su consideración y también la del diputado Oraya también existe la facultad de que o la prerrogativa de que como comisión podamos establecer como secreta algún tipo de discusión justamente por alguno de estas materias así que lo podemos debatir conversar y me parece muy bien ¿le parece? oiga por haberse cumplido el objeto de la sesión entonces esta se levanta y y y y y